El dios del hielo más fuerte de Black Clover. Mi nombre es Linao, una habilidad de fruta congelada, y he cruzado al mundo de las cuatro hojas negras. Donde soy un mago. Con la capacidad de las frutas congeladas, en ese mundo mágico, surge el Feng Shui Mixto. Uno justo cuando la humanidad estaba a punto de ser destruida por el dios demonio, hubo un guía mágico que fue solo a la batalla y trató de salvar Alan, era conocido como el emperador mágico y vivió durante siglos. Pueblos fronterizos. Al lado del pueblo de Ají, junto a un pequeño arroyo. Linao se miró a sí mismo en el reflejo de esta corriente y de vez en cuando dejó escapar una sonrisa irónica. Es un atravesador, su alma ha estado en este mundo durante medio año y lo que lo trajo a este mundo es un sistema llamado invasión de los diez mil reinos. Pero después de que el sistema lo trajo a este mundo, solo le dio a Linao una fruta congelada y desapareció sin dejar rastro. Ahora está un poco indefenso y escuchó al sistema decirle que este es un mundo llamado Trébol Negro. En este anime, vio medio episodio, porque el protagonista rugió desde cero, realmente no pudo verlo. Si lo sabe, cruzará a este mundo en el futuro, incluso si el protagonista ruge con fuerza, lo observará. Conociendo la trama, es un profeta como un villano, pero ahora lamentarse es inútil. Linao se agachó lentamente, miró el arroyo y, al momento siguiente, extendió la mano y golpeó la superficie del agua con el dedo. Hacer clic. Hacer clic y la corriente se congeló rápidamente. Al mirar esta corriente que se había congelado en cubos, Linao sonrió levemente. Aunque el sistema del papá desapareció, afortunadamente, me dejó una fruta congelada del sistema natural. Dijo Linao con un suspiro. Linao, ¿realmente piensas en eso? Preguntó una mujer que parecía tener unos 30 años. Linao asintió y dijo. Sí, madre. ¿Por qué de repente tomaste esta decisión? ¿No siempre quisiste realizar el examen de la orden de la magia en los últimos años? Preguntó su madre con curiosidad. Linao sonrió levemente. Madre, ahora que he cambiado mi atención, los caballeros mágicos son un buen lugar para cultivarme. Al ingresar a los caballeros mágicos, Linao no tenía otro significado, en ese lugar, sabía que si el mago quería viajar en una misión, podría encontrar todo tipo de enemigos fuertes, mucho más rápido que su cultivo ciego aquí. En cuanto al emperador mágico, Linao no estaba interesado, su objetivo era ser lo suficientemente fuerte como para comer y morir en este mundo. Bueno, mamá no te detendrá, si no puedes soportarlo, vuelve y sé una persona común y corriente. Instruyó su madre. Linao asintió y partió. En este mundo, cada mes de marzo, cuando el diente de león luciérnaga se aleja con el viento, el reino del trébol de cuatro hojas reunirá en varios lugares a personas que hayan cumplido 15 años. Célebre una ceremonia de entrega de guías mágicas que mejoren el maná. Ahora, el objetivo de Linao es la torre de la guía mágica, donde conseguir su propia guía mágica. Torre guía mágica. En este momento, dentro de la torre de la guía mágica, había entre 30 y 40 personas de pie, y su propósito era el mismo que el de Linao, todos vinieron aquí para obtener su guía mágica. Aquí, Linao vio al emperador rugiente hasta en aquel entonces, y a un genio que obtuvo la guía mágica del trébol de cuatro hojas, y uno. Después de un rato, un anciano de pelo blanco que se parecía de Gandalf se paró en la alfombra mágica y descendió desde arriba. Inmediatamente, flotó hasta un lugar que parecía un podio. Bienvenidos a todos los destinatarios del libro de los magos, y hoy conceded honestidad, esperanza y amor a todos los que habéis emprendido diferentes caminos. Soy el dueño de esta torre guía mágica, y mucho menos el emperador mágico aquí, ni siquiera aquellos que pueden ingresar a los caballeros mágicos. Por supuesto, rezo para que uno de ustedes se convierta en el emperador mágico algún día. Entonces comienza la ceremonia de entrega de premios de la guía mágica. Tan pronto como las palabras del anciano de pelo blanco cayeron, la guía mágica colocada en la torre de la guía mágica se iluminó de repente y voló hacia su maestro. Guías mágicas, las hay grandes y pequeñas, gruesas y delgadas, los colores también son coloridos, de todos modos, hay de todo tipo. Lo que flotó en la mano de Linao era una guía mágica normal. Ni grande, ni pequeño, ni grueso ni delgado. El color es verde. Linao sabía cuál era su magia, era un tipo de magia similar al sistema de madera, es decir, un tipo de magia que podía generar plantas rápidamente. Las personas que recibieron el libro mágico empezaron a hablar de ello. ¿Eso? Mi guía mágica aún no ha llegado. Ashtar levantó las manos y dijo con mirada perpleja. E y después de que el anciano de pelo blanco se quedó paralizado por un momento, comenzó a responder. Vuelve el año que viene. La voz del anciano de pelo blanco bajó. Maricón. Casi todos los presentes se rieron de diversas cienas. ¿Cuál es la situación? Es muy poderoso. Eso es muy gracioso, ¿no? Realmente falso, increíble. Para decir sin palabras, realmente no puedo compararme con él. Ja ja ja. En ese momento, detrás de Ashtar, una luz dorada brilló. Juno, al igual que en la trama original, obtuvo la guía mágica del trébol de cuatro hojas. Trébolí. Desde que obtuvo la guía mágica del trébol de cuatro hojas, es el legendario y trébol. Casi todos los presentes se sorprendieron, y lo único fue que Linao miraba con indiferencia. La guía mágica del trébol de cuatro hojas, una vez que el emperador mágico original también recibió la guía mágica del trébol de cuatro hojas. En los libros de magia ordinarios, hay tres hojas y cada hoja contiene un significado. La diferencia es la honestidad, la esperanza y el amor, y la guía mágica del trébol de cuatro hojas tiene un gran poder y contiene suerte. Otro es una guía mágica especial de cinco hojas, habitada por demonios. Juno tomó la guía mágica del trébol de cuatro hojas, se dio la vuelta y dijo con calma. Me convertiré en el emperador mágico. Después de escuchar esto, básicamente todos miraron a Juno con sorpresa. Eso es genial. Juno es la estrella esperanzada de nuestro ají. Dijo el padrino emocionado. El hermano Juno es tan bueno. Una niña gritó emocionada. Debido a la aparición de la guía mágica del trébol de cuatro hojas, de repente se convirtió en la estrella más brillante aquí. Hasta también volvió a sus sentidos y dijo con voz profunda. Juno, espérame, te alcanzaré pronto, porque soy tu oponente. El público guardó silencio durante un rato y, de repente, volvió a sonar una carcajada. Es realmente arrogante e ignorante decir que el oponente lo es. El tipo que no recibió la guía mágica en realidad dijo salvajemente. Es decir, una persona que ni siquiera tiene una guía mágica puede hablar sobre sus oponentes con la persona de la guía mágica del trébol de cuatro hojas. El rostro de Juno se puso rígido un poco y caminó hacia el descubrimiento de Asta, pasó junto a él y dejó una palabra. Imposible. La concesión del libro de las guías mágicas terminó y muchas personas comenzaron a irse lentamente. Linao también comenzó a caminar lentamente hacia la puerta de la torre guía mágica. Linao. Cuando sonó una voz, Linao inconscientemente giró la cabeza. Una joven de aproximadamente su edad caminó rápidamente hacia él. Linao tuvo una pequeña impresión de ella, porque era del mismo pueblo que Linao, llamada Melisa. Linao, ¿realmente eres tú? Pensé que estaba equivocado. Melisa dijo con una sonrisa. ¿Pasa algo conmigo? Preguntó Linao con curiosidad. Melisa hizo un puchero y dijo. ¿Por qué sigues tan aburrido? Por cierto, lo acabas de ver, ya que alguien aquí consiguió la guía mágica del trébol de cuatro hojas. Bueno, lo vi. Linao asintió. Justo ahora, había otra persona que no recibió la guía mágica y dijo que quería ser su oponente, lo que realmente me hizo reír hasta la muerte. Melisa se tapó la boca pequeña. Linao miró a Melisa con algunas dudas y dijo. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con esto? Melisa miró a Linao con una mirada aburrida y dijo insatisfecha. ¿No crees que es gracioso? ¿No es gracioso? Lo que dijo fue la verdad. En el futuro, uno de los dos inevitablemente se convertirá en emperador mágico. Linao dijo seriamente. Maricón. Melisa no pudo evitar reírse, le dio unas palmaritas en el hombro a Linao y dijo. Ja ja ja, no esperaba que Linao pasara un momento tan divertido. Linao la miró sin palabras. Por cierto, Linao, también participarás en el examen de caballeros en medio año. Preguntó Melisa. Linao asintió y dijo. MMM. Melisa sonrió levemente, vamos, nosotros dos somos las estrellas de la esperanza en nuestro pueblo. La voz de Melisa simplemente bajó. De repente, varias mujeres más caminaron frente a Melisa. Su vestimenta, que no es del mismo nivel que la de Melisa, debería ser de un pueblo no muy lejano. Ahora estaban por todo el cuerpo después de mirar a Linao varias veces. Una de las mujeres preguntó. Melisa, ¿quién es? Una mirada pobre y amarga. Melisa conoció a estas mujeres cuando fue a la ciudad con su padre a hacer recados. Hoy acordaron venir aquí juntos para conseguir la guía mágica. Para no romper esta relación, Melisa nunca se ha atrevido a decir que es un pueblo cercano a aquí. Solo puedo decir que soy del pueblo, y muchas veces voy al pueblo con mi padre a hacer recados. Por lo tanto, en este momento, ella definitivamente no estará expuesta aquí. El rostro de Melisa estaba un poco rígido, esbozó una sonrisa y dijo. Me conocí cuando era niña, y me encontré aquí y me saludaron. Tronjil. Menos contacto con este tipo de personas, de lo contrario te volverás como él. Otra mujer dijo sarcásticamente. Melisa sonrió irónicamente y no habló. ¿Eres de la ciudad? Preguntó Linao fingiendo no saberlo. Por supuesto, ¿crees que soy como tú? Dijo una de las mujeres con desdén. ¿Toda la gente de la ciudad se parece a ti? Linao continuó preguntando. ¿Me estás tomando el pelo? Nuestras miradas son únicas. Oh. Linao asintió y dijo. Me siento aliviado por esto, pensé que la gente de la ciudad era tan fea como tú. Resulta que eres único. ¿Qué dices, ya que dices que somos feos, paleto? Una de las mujeres estaba furiosa. Sé que no es tu culpa que seas feo, pero sí es tu culpa que te quedes sin miedo. Linao dijo seriamente. Maricón. La gente que miraba al animado a un lado no pudo evitar reírse. Bastardo. Una de las mujeres estaba sonrojada de ira, sosteniendo la guía mágica en su mano y quería atacar a Linao. Pero justo en este mismo momento. Una capa de hielo frío centrada en Linao se congeló rápidamente. Linao no tenía la capacidad de lanzar frutas congeladas a gran escala, pero congeló los pies de estas mujeres frente a él. Esas mujeres se asustaron de inmediato, porque la velocidad de congelación de Linao era demasiado rápida. Antes de que pudiera siquiera abrir la guía mágica, descubrió que tenía los pies congelados. ¿Por congelado? Melissa miró sus pies congelados con expresión confusa y por un rato no reaccionó. No vio a Linao usar magia en absoluto, ni lo vio abrir la guía mágica y, lo más importante, Melissa sabía que los atributos mágicos de Linao estaban basados en plantas. Pero, ¿por qué se utiliza ahora la capacidad de congelarse? Todo tipo de conjeturas seguían pasando por su mente. Miró a Linao con los ojos muy abiertos durante un rato, ya que descubrió que los amigos que habían estado jugando desde la infancia eran un poco extraños. No sólo Melissa y ella estaban desconcertadas, sino que incluso las masas circundantes estaban confundidas. ¿Sólo y qué pasó? Un hombre al lado miró a las chicas congeladas con los ojos muy abiertos y dijo. Yo y yo tampoco veo claramente qué está pasando. En un abrir y cerrar de ojos, se congelaron. ¿Ese tipo lo hizo? No, no lo vi usando magia en absoluto. No lo vi claro. Demasiado rápido. Debería ser él. La mujer intentó atacarlo con magia, y al segundo siguiente sus pies se congelaron. Parece que tenemos un buen espectáculo que ver. Después de ver sus pies congelados, la mujer se molestó aún más y su rostro se puso rojo. Bastardo, mira si no te doy una lección. La voz bajó. La guía mágica que tenía en la mano se iluminó, flotando en el vacío, luego hizo clic y se levantó. Sin embargo, en este momento, el hielo frío resopló directamente, congelando la mitad de su cuerpo. Te aconsejo que no pierdas el tiempo, también lo sabes, todos somos guías mágicos recién llegados, para este aspecto del control mágico, nadie está seguro de lo que sucederá en el próximo segundo. Linao dijo sin expresión alguna. Tú, la mujer apretó los dientes con enojo y miró a Linao con expresión mortal. ¿Cómo? Incredulidad. Entonces inténtalo. Linao y, por mi bien, todos olvídenlo. Melisa dijo con voz profunda. Linao no pudo evitar sonreír con amargura. Parece que no te conozco muy bien, ¿verdad? Linao miró a Melisa y preguntó. De hecho, una persona que ha jugado desde la niñez hasta la edad adulta, porque tiene miedo de avergonzarla, directamente no reconoce, este tipo de persona, ¿qué cara hay que poner? Tú y en ese momento, Melisa también estaba enojada y no podía hablar. De repente, en ese momento, detrás de las mujeres, se escuchó un sonido de pisar el pedal. Caminando hacia Linao y ellos estaba el dueño de esta torre guía mágica. Esta es la torre del libro, no provoques problemas aquí. Dijo lentamente el anciano de pelo blanco. Es él, él lo hizo primero. La mujer señaló a Linao y dijo. Callarse la boca. Dijo el anciano de pelo blanco con voz profunda. Al escuchar el deterioro del anciano de pelo blanco, la mujer se sobresaltó de repente y directamente no se atrevió a hablar. Regresemos todos. Continuó el anciano de pelo blanco. Linao sonrió levemente, asintió y levantó la congelación. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la torre guía mágica. Tan pronto como se levantó la congelación, el centro de gravedad de la mujer se volvió inestable y se echó hacia atrás, y Melisa se apresuró a ayudarla. ¿Estás bien? Preguntó Melisa. La mujer rápidamente se levantó, se sacudió la mano de Melisa y dijo. Vete. Dicho esto, rápidamente se fue hacia la puerta de la torre guía mágica, y hoy es una vergüenza que no había experimentado desde que era niña. Si no fuera por Melisa, hoy no estaría tan humillada. Entonces, en este momento, no podía perdonar a Melisa. Melisa quedó atónita por un momento, parada en el lugar estupefacta. Está bien, solo espera hasta que se enoje. Bueno, así es, Melisa, iremos primero. Dicho esto, las mujeres restantes también se marcharon rápidamente. ¿Por qué y por qué las cosas se están poniendo tan mal? Los ojos de Melisa no pudieron evitar humedecerse. Al momento siguiente, corrió hacia la puerta de la torre guía mágica. ¿Esa persona hace un momento? ¿Tan genial? Ni siquiera hace falta la guía mágica para liberar y congelar instantáneamente a las personas. Juno, que estaba a un lado, se sorprendió. Linao, detente. Melisa corrió hacia Linao sin aliento y le preguntó enojada. ¿Sabes lo que acabas de hacer para hacerme perder algo? Linao la miró sin palabras y dijo. Parece que lo que se perdió tiene poco que ver conmigo. La respiración de Melisa se aceleró por la ira y dijo con voz profunda. Te arrepentirás. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Linao simplemente sonrió. Este tipo de cosas no tiene nada que ver consigo mismo. Ahora tiene un solo propósito, es decir, volverse más fuerte, y sólo cuando se vuelva más fuerte podrá tener derecho a hablar. Unos días más tarde. Pueblo aquí, afuera de la iglesia. Un hombre de cabello gris y una túnica negra de seminario miró el estanque seco frente a él y sus cejas no pudieron evitar cerrarse. Y él es el sacerdote aquí. En ese momento, la misma mujer vestida con una túnica negra y una gasa negra en la cabeza se acercó. Y ella es la monja aquí. Padre, ¿qué pasa? Al ver la expresión del sacerdote, la monja no pudo evitar preguntar. El sacerdote no pudo evitar pensar en el estanque. Qué extraño, ¿por qué no llega agua al estanque? La monja se sobresaltó y dijo. ¿Será que algo pasó río arriba? Bueno, es posible. Pero y este tipo de cosas no suceden desde hace muchos años. Dijo el sacerdote con incredulidad. Padre, ¿no será el río que se esté secando? El rostro de la monja cambió repentinamente y preguntó. ¿Qué broma, cómo se puede secar el río? El sacerdote respondió e inmediatamente continuó. Por cierto, hoy quiero salir, tómate un tiempo hoy, sube y echa un vistazo. La monja asintió y respondió. Ya veo, padre. Unas pocas horas después. Después de que la monja terminó el asunto en cuestión, se dirigió hacia la corriente arriba. La distancia es de unos 3-4 kilómetros y, al cabo de un rato, la monja llega al río. Sin embargo, cuando vio esta escena frente a ella, quedó completamente atónita. Porque el agua del pequeño río, en este momento, se ha convertido en un glaciar. La monja quedó un poco atónita. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que alguien liberó magia deliberadamente para congelar el río? La monja continuó caminando por la orilla del río y poco a poco sintió que la temperatura a su alrededor había bajado, y la siguiente escena la hizo irse por completo. Lo que apareció en su línea de visión fueron todo tipo de cosas congeladas, como árboles y el suelo. Si ella misma no hubiera conocido este lugar, la monja realmente habría pensado que había llegado a un lugar extremadamente frío. Un poco por encima de estos objetos congelados, había un hombre parado encima de una rama, cubierta de hielo. Y él es Linao. En este momento, Linao estaba cultivando la capacidad de la fruta congelada en su cuerpo. Uf. Linao dejó escapar un aliento frío en la boca y ahora conocía el límite de la fruta congelada en su cuerpo. Por supuesto, ahora no se puede comparar con el Faisan original de One Piece. El sistema le da a Linao frutas congeladas, y el propio Linao debe desarrollar el grado de desarrollo. Ahora no puede congelarse a gran escala. En cuanto a los atributos mágicos de su cuerpo, son de origen vegetal. Linao sacó la guía mágica que tenía en la mano e inmediatamente lo siguió, la guía mágica emitió una luz verde, flotando en el vacío. Hacer clic. El libro pasó a la página con la fuente. Magia de creación de madera, sinuosa. Bang, bang. En el suelo, de repente surgieron varias enredaderas que enredaron directamente un árbol congelado. Linao suspiró, su atributo mágico era mucho menor que la capacidad de la fruta demoníaca en su cuerpo. Pensando de otra manera, este sistema todavía tiene algo de conciencia, después de todo, me envié una fruta del diablo, de lo contrario, confiando en la magia de mi propio sistema vegetal, es realmente difícil convertirse en una persona fuerte. ¿Eso? De repente, una voz suave vino detrás de Linao. Linao inconscientemente giró la cabeza. Tú eras el que estaba en la torre guía mágica ese día. La monja se sobresaltó y dijo. Linao estaba un poco desconcertado y, después de mirar a la monja, preguntó. ¿Me conoces? La monja sacudió la cabeza y dijo con calma. No lo sé, pero te vi en la torre guía mágica ese día. ¿Torre guía mágica? Linao recordó de inmediato lo que sucedió en la torre guía mágica, lo que llevó al tema, y fue difícil de recordar. ¿Es esta tu magia? Es increíble. La monja miró las diversas cosas a su alrededor que eran como esculturas de hielo y dijo desde su corazón. Linao asintió. La monja frente a él, Linao, tuvo la impresión de que cuando miraba el trébol negro de cuatro hojas, la monja era una figura que apareció muy temprano. Ahora, recuerda que Ashtar le propuso matrimonio a la monja y fue ferozmente rechazado por la monja. ¿Estás entrenando ahora? La monja continuó preguntando. Bueno, ¿qué está pasando con la monja? Preguntó Linao retóricamente. Se congela el río y el agua que fluye río arriba va a otro río. Entonces no había agua en nuestro pueblo de Ají. Dijo la monja lentamente. Linao dijo, oh, la razón por la que congeló toda el agua del río y las cosas circundantes fue sólo para probar cuál era su límite de congelación actual. Ahora que la tentación ha pasado, no hay necesidad de cultivarse en el futuro y no hay necesidad de ser como hoy. Gracias. La monja finalmente dejó escapar una sonrisa en ese momento. La primera impresión que Linao tuvo de la monja fue bastante buena, y cuando vio a Nime antes, no le prestó mucha atención. Sólo ahora descubrió que debajo del rabillo del ojo de la monja, había un lunar lagrimal, y este lunar lagrimal agregó su temperamento a su rostro. Después de que Linao levantó la capacidad de congelación, habló con la monja sobre algunos temas comunes. Al momento siguiente, sobre el cielo, varias figuras volaron sobre la cabeza de Linao. Inconscientemente miró hacia el cielo y, en ese momento, en el aire, unas cinco personas montaron en escobas y aterrizaron junto a Linao. Tres de los cinco eran mujeres. Además, estas tres mujeres, Linao reconoció de un vistazo, eran las mujeres que se enfrentaron en la torre guía mágica hace unos días. Finalmente te encontré, campesino desagradable. La mujer filtró una extraña sonrisa hacia Linao. Linao sonrió y le dijo a la monja que estaba a su lado. Ve, no es asunto tuyo aquí. Después de escuchar esto, la monja miró a Linao con preocupación y luego le dijo a la gente. Creo que puede haber algún malentendido. ¿Malentendido? Este campesino, déjame ser tan humillado delante de todos, ¿cómo puedo resolver el odio en mi corazón si no le doy una lección? La mujer cruzó las manos y se las llevó al pecho. Esa mirada sin mencionar lo arrogante que parece, en este momento, que el mundo entero sea suyo. Pequeña pollita, no hay nada que hacer aquí, apúrate y lárgate, de lo contrario, incluso tú limpiarás. Uno de los hombres miró a la monja con desdén y dijo. El rostro de la monja estaba un poco rígido, parada frente a Linao, y dijo con voz profunda. Tú ve primero, aquí te arrastraré hasta aquí. Linao miró confundido la espalda de la monja y dijo con una sonrisa amarga. No, ¿en qué te equivocas? ¿Tenemos esta amistad? No lo pienses, simplemente no puedo soportar ver a tantos de ellos acosándote. La monja frunció el ceño y dijo. La monja es mayor que Linao, y Linao tiene la misma edad que hasta Iyuno, por lo que la monja se parará frente a Linao en este momento. Como hermana mayor, protege a Linao. Este comportamiento de la monja halagó a Linao. Linao caminó frente a la monja y le dijo con una sonrisa a la mujer. ¿No lo dije? No es tu culpa que te veas fea, pero está mal que te quedes sin miedo. Los enojados tendones verdes de la mujer se erigieron y le dijeron al hombre que estaba a su lado. Hermano, tienes que ayudarme a darle una lección. Déjalo en manos de hermano, haré que se arrodille y te pida disculpas. El hombre dijo. Una guía mágica floreció directamente con una luz plateada y flotó frente a él. Inmediatamente, el clic hizo clic, y cuando pasó a la página con las palabras. El hombre gritó. Magia de creación de agua, puño de pilar de agua. Cepillo cepillo cepillo. Tan pronto como la voz del hombre cayó, de repente, frente a él, un enorme puño formado con agua se giró hacia Linao. Ten cuidado. La monja gritó preocupada detrás de Linao. Sin embargo, como si Linao no lo hubiera escuchado, mirando paso a paso el puño de agua que se acercaba, Linao levantó la mano. Justo cuando el puño de agua tocó la extremidad de Linao, con un sonido C, el puño de agua se congeló rápidamente a una velocidad que se podía ver a simple vista. Linao dio un paso atrás, y solo después de que el puño de agua estuvo completamente congelado, se detuvo. El puño de agua que flotaba sobre el vacío ahora se convirtió en un puño de hielo y, al segundo siguiente, cayó directamente al suelo. Clic clic. El puño de hielo se rompió. ¿Qué? Desde que este tipo congeló mi puño de agua. Dijo el hombre en estado de shock. La monja que estaba a un lado también se sorprendió y miró a Linao sin comprender. Parece que mis preocupaciones están equivocadas, pensé que eras muy capaz. Linao sonrió. Una capa de aire frío, centrada en Linao, se extendió rápidamente. Humedad. El suelo alrededor de Linao estaba cubierto de diez metros con una capa de hielo frío. Solo los dos hombres de los cinco esquivaron a duras penas el golpe. Las tres mujeres restantes no tuvieron tanta suerte y se les congeló directamente la mitad del cuerpo. Hermano y hermano, sálvame. Dijo la mujer presa del pánico. El hombre montó en la escoba mágica, su rostro era solemne y le preguntó a su hermana con voz profunda. Maldita sea, ¿no dijiste cuando viniste que acababa de recibir la guía mágica? La mujer se quedó atónita por un momento y rápidamente dijo. Sí, hermano, me trajo la guía mágica. ¿Eres estúpido cuando eres tu hermano? Acabo de recibir la guía mágica, puedo recibir mi golpe fácilmente sin la guía mágica y puedo liberar una magia tan poderosa sin la guía mágica. Dijo el hombre con rostro solemne. No te mentí, lo que dije es verdad, no creas que le preguntas a mi amigo. Sí, trajo la guía mágica con nosotros. Uh. La amiga de la niña rápidamente asintió, originalmente sólo querían venir a ver la obra, pero no esperaban que incluso ellos estuvieran inexplicablemente involucrados. Si pudieran hacerlo todo de nuevo, definitivamente no lo seguirían. Te ignoraré, si te provocas, puedes manejarlo tú mismo. Dijo el hombre sin expresión alguna. Eso no es bueno. Es tu hermana después de todo. Otro hombre habló. Entonces, ¿qué más quieres? Tu magia ni siquiera puede vencerme, todavía quieres luchar contra él. El otro hombre guardó silencio y no habló. Al momento siguiente, los dos hombres se alejaron montados en escobas mágicas. Hermano y hermano mayor. No puedes dejarme atrás. La mujer gritó frenéticamente. En ese momento empezó a mentir un poco. No sólo ella empezó a entrar en pánico, sino que sus otras dos amigas también empezaron a mentir. ¿Quién dijo que me ibas a dar una lección? Tan pronto como la voz de Linao bajó, los ojos de las tres mujeres no pudieron evitar mirarla. Sus ojos estaban llenos de miedo y sus rostros comenzaron a condensar un sudor denso. ¿Qué vas a hacer? Te digo que si me haces daño, mi padre definitivamente me vendará. La mujer arrogante utilizó la última hierba que le salvó la vida. En realidad, Linao se burló. Al escuchar la risa aterradora de Linao, los rostros de las tres mujeres se pusieron rígidos aún más. Mientras nos liberen ahora, no continuaré con este asunto. Dijo la mujer. Al mismo tiempo, Linao en este momento ya había llegado frente a las tres mujeres y su rostro cambió. Parece que no te has dado cuenta de la situación actual. Dicho esto, volvió a fijar sus ojos en las otras dos mujeres. Las otras dos mujeres de repente se estremecieron y rápidamente dijeron. Esto y no es asunto nuestro, solo estoy aquí con ella. Cuando la mujer escuchó esto, de repente se enojó, giró la cabeza y les dijo a las dos mujeres. ¿Ustedes dos me dejan en paz cuando pase algo? Xiaolin, solo estamos diciendo la verdad. Este asunto no tiene nada que ver con nosotros dos. Ustedes y la mujer se desplomó por un momento, su hermano la ignoró y ahora su buena amiga se desvinculó de sí misma porque tenía miedo. En ese momento, sonó una voz suave. O déjalo así. Dicho esto, la monja caminó hacia el lado de Linao. La monja dijo esto, también por el bien de Linao, sintió que incluso si Linao ganara hoy, la mujer detrás se convertiría en Bengalí. Esto lleva a contradicciones crecientes. Por ahora, esta mujer también recibió el castigo correspondiente y le golpearon la cara dos veces. Si la monja simplemente se dejó llevar primero, todavía hay que poner esta cara. Está bien, pero tengo un futuro feo, si hay una próxima vez, no puedo garantizar que seguirás en pie. Dijo Linao con voz profunda. Sin embargo, después de este tiempo, esta mujer no se atrevió a tener una próxima vez, y su hermano era una persona de la que toda la familia estaba orgullosa y no podía vencer. Si todavía pierdes el tiempo, simplemente buscas la muerte. Después de decirle una palabra, Linao se fue con la monja y, en cuanto a congelar a Linao, no se levantó. Es como un castigo para ellos. Estuvieron congelados durante varias horas antes de ser rescatados y sus cuerpos quedaron gravemente congelados. Si no hay magia en este mundo, se puede decir que está en desperdicio. El sol y la luna son como lanzaderas y el tiempo es como una flecha. El examen de los caballeros de la capital real se acerca paso a paso. Y la casa de Linao está muy lejos de Wangidong, y si quiere no llegar tarde, debe irse con varios días de anticipación. Dado que la familia de Linao está en la frontera, no todos son ricos y desde aquí hasta la capital real, solo pueden caminar con los pies. La noche está cayendo. Linao fue primero al río a bañarse y, por cierto, pescó algunos peces, los peces aquí son muy grandes, cada uno de ellos es básicamente del tamaño de la cabeza de Linao. Además, los peces aquí no le temen a la gente, y cuando Linao bajó al río para bañarse, un grupo de peces vino a comer. Todos se abalanzaron sobre Linao, esta acción sorprendió directamente a Linao e inmediatamente subió a tierra, pensando que era una piraña. Más tarde supe que como no había nadie cerca y no había enemigos naturales de estos peces en el río, estaban despreocupados y acostumbrados. Algo cayó en la tierra y pensaron que venía a comer. Cogí un poco de leña, la encendí, limpié el pescado y lo asé. Después de comer, Linao abrió su guía mágica, usó magia de creación de madera, heridas y hamacas tejidas. Debo decir que esta magia es bastante práctica y el efecto de dormir no es peor que el de una cama. Alrededor de la hamaca, Linao creó una cueva de hielo, y al lado de la cueva de hielo había muchas espinas de hielo, para no ser atacado por bestias salvajes mientras dormía. El cielo se estaba volviendo más brillante, el sueño de Linao por la noche no era bueno, como esperaba, muchas bestias llegaban por la noche. Aunque no pueden acercarse, deambulan constantemente y gritan todo el tiempo. Sin embargo, Linao, que estaba acostado en la hamaca, no estaba dispuesto a levantarse y matarlos, y los dejó llamar durante varias horas, no porque tuviera miedo, sino porque se acostó y no quería levantarse. Después de levantarse, Linao empacó sus cosas y continuó partiendo de nuevo. El viaje seguía yendo bien, hasta que pasó por un pueblo y estaba caminando una cierta distancia, y la bestia no se encontró, sino que encontró dos obstáculos en el camino. Estas dos personas tenían unos cuarenta años, barbas desalineadas y cabello desordenado. Si no hubiera dicho la palabra robo, Linao habría pensado que eran mendigos. Hermanito, entrégame las cosas valiosas, puedo conservar tu vida. Uno de los hombres habló. Si no lo entregas, sabes las consecuencias, pero no me atrevo a garantizar tu vida. Añadió otro hombre. Así es, los tíos todavía hacen las cosas en principio, y si no dan el último paso, no pasarán por el último procedimiento. No es así, tío. Ustedes roban o encuentran a alguien vestido maravillosamente, lo ven así. ¿Pueden tener algo valioso en su cuerpo? Dijo Linao con una sonrisa irónica. De hecho, ahora Linao realmente no tiene nada valioso encima, excepto el equipaje detrás de su espalda, hay algunas mudas de ropa y solo queda un poco de dinero para su madre. Hermanito, nos estás obligando a seguir el procedimiento que sigue. Uno de los hombres se aflojó los huesos de su cuerpo y crujió. Una imagen de querer tragarse vivo a Linao. ¿Sabes a cuántos de nosotros conociste hoy? Preguntó otro hombre. Linao negó con la cabeza. ¿El tercero? ¿Sabes qué están haciendo los dos primeros? El hombre continuó preguntando. Linao todavía negó con la cabeza. Oh, mira el barro levantado en la media pendiente de allí. Linao asintió y dijo. Todavía es bastante concienzudo, y matar a alguien al menos lo enterrará. Después de escuchar las palabras de Linao, los dos hombres desalineados casi vomitaron sangre de ira. ¿Estás bromeando? ¿Ese es el punto? La cuestión es que si no lo entregas, espera a que se abulte una tumba. Dijo el hombre con una erección. Pero Linao frente a él todavía tenía una mirada indiferente. Hermano mayor, no sigas las tonterías del tipo, ve directamente al procedimiento de espalda. Uno de los hombres, dos pasos combinados y un paso, caminó directamente frente a Linao. Extiende la mano y golpéalo. Linao directamente extendió su mano para bloquearlo. Quebrar. De un sonido. El puño del hombre golpeó el brazo de Linao, pero en el segundo siguiente, el hombre se convirtió directamente en una escultura de hielo. El hombre restante quedó atónito de repente, rápidamente retrocedió varios pasos y dijo con cara solemne. ¿Eres un guía mágico? Linao sonrió levemente. ¿Qué piensas? El hombre frunció el ceño y, al momento siguiente, sacó su guía mágica y vio que su guía mágica emitía una luz amarilla clara y flotaba en el vacío. Hacer clic. El libro pasó a la página con la fuente. El hombre dijo. La tierra se vuelve mágica, pantano. La voz del hombre había caído y el suelo donde estaba Linao se convirtió directamente en un pantano, pero la escala no era muy grande. ¿Es magia de atributo de la tierra? Linao quedó atónito y activó directamente la capacidad de la fruta congelada, congelando todos los pantanos que creó. ¿Qué? El hombre quedó desconcertado al ver esta escena, pero no entró en pánico. Vi que su guía mágica volvió a hacer clic y el hombre volvió a decir. La creación de la tierra en magia, la ira de la tierra. Cix. En el suelo, un brazo hecho de barro se extendía directamente hacia Linao, abrió la palma y quiso agarrar a Linao. Linao originalmente quería usar la capacidad de la fruta congelada, pero después de pensarlo, era casi la capacidad de entrenar fruta congelada en medio año. Rara vez entrenaba su propia magia, así que, en ese momento, decidió usar su propia magia vegetal. Después de todo, cuando llegó a la capital real, no sólo podía usar magia vegetal, sino también la capacidad de usar frutas congeladas. Es fácil sospechar que naces con magia con dos atributos diferentes. También es muy fácil sufrir. En cuanto al uso anterior en la frontera, básicamente todos no sabían que su magia estaba basada en plantas. Es más, cuando Linao estaba en la frontera, fue a la torre guía mágica para ver la lista de personas que habían tomado el examen en los caballeros. En la aldea fronteriza, sólo hay cuatro personas que toman el examen de los caballeros, y dos de ellos, Linao, saben quiénes son, es decir, hasta y uno, en cuanto al restante, Linao no lo sabe. La guía mágica de Linao emitió una luz verde y rápidamente flotó frente a él. Hacer clic. La guía mágica lo giró directamente. Magia de creación de madera, todas las cosas crecen. Tan pronto como la voz de Linao cayó, de repente, en medio de ese brazo de barro, árboles, enredaderas, etc., estallaron directamente docenas de plantas. Las raíces de estas plantas se extienden directamente al suelo, sellando el movimiento de este brazo. ¿Qué? El hombre quedó atónito al ver esta escena frente a él. En este momento, la guía mágica de Linao se volteó. Magia de creación de madera, sinuosa. Bang, bang. La tierra bajo los pies del hombre de repente se rompió en una grieta en forma de telaraña y, al momento siguiente, varias enredaderas enredaron directamente al hombre. Implícito para él. Quebrar. Con un estallido, su guía mágica perdió su luz y cayó al suelo. Al parecer, ahora ha perdido la capacidad de luchar. Linao caminó lentamente hacia él, tocó su bolsillo, que sólo tenía algo de dinero, y frunció el ceño. Linao está en una aldea fronteriza y toda la aldea no es rica, así que cuando Linao fue a la capital real. Su madre sólo le dio un poco de dinero, y esta cantidad de dinero era mucho a los ojos de la madre de Linao. Pero cuando llegué a la capital real, realmente no podía comprar nada y, como máximo, podía comer suficiente comida para aproximadamente una semana. Todavía es un poco peor. Le dijo inexpresivamente al hombre, «Entrégale las cosas valiosas, puedo considerar tu vida». Cuando el hombre escuchó esto, inmediatamente quedó atónito, y lo más ridículo bajo el cielo es que el robo fue contrarobado. «Hermano mayor, hermano mayor. También sabes, acabo de comenzar el negocio hoy y conocí a los dos que estaban frente a mí sin dinero». El hombre explicó rápidamente. Linao era demasiado vago para pasar tiempo con él y ahora tenía que correr a la capital real para realizar el examen. «Te di una oportunidad, no la valoras, entonces no me culpes, te mato y considéralo una buena acción». Linao dijo sin expresión alguna. Tan pronto como el hombre escuchó que Linao se iba a suicidar, inmediatamente comenzó a entrar en pánico y rápidamente dijo «Yo, tengo dinero, por mi cuenta, te lo sacaré de inmediato, no mates». «A mí». «Lo siento, has perdido esta oportunidad». Dijo Linao con voz profunda. Vi a Linao levantar lentamente la mano y, en su palma, apareció de repente un aura fría. En un abrir y cerrar de ojos, un arma hecha de hielo apareció en la mano de Linao. «Noi noi no me mates». Cuando el hombre vio el arma de hielo que Linao sostenía en su mano, todo su cuerpo de repente comenzó a temblar y dijo presa del pánico. Este hombre, nunca hubiera soñado que hoy moriría a manos de otros. Robaron a muchas personas en este camino, la mayoría para salvar sus vidas y pagar dinero directamente. Al principio, todavía estaban un poco atentos cuando robaban y, a medida que aumentaba el número de ladrones, la mayoría daba dinero directamente. De esta forma, su vigilancia es cada vez menor, lo que lleva a tales consecuencias. Linao lo ignoró, tomó el arma de hielo en su mano y golpeó directamente, penetrando su corazón. «Maricón». La garganta del hombre era dulce y escupió una bocanada de sangre. Aunque, Linao tomó todas las cosas valiosas de su cuerpo. Sin mencionar que, mirándolo descuidado, como un mendigo, el dinero escondido en su cuerpo es más de cinco veces mayor que el que le dio la madre de Linao. También hay un colgante que parece muy valioso. Después de resolverlos a los dos, Linao continuó apresurándose. Después de un largo viaje, Linao finalmente llegó a la capital real del reino Clover. Está lleno de gente y es bullicioso. Al ver esta escena, Linao exhaló un suspiro de alivio, caminó durante tantos días y finalmente llegó a su destino. En las calles de la capital real hay una variedad de tiendas, todo tipo de varitas mágicas y accesorios. Sin embargo, los precios son altos. Todavía faltaba un día para el examen de los caballeros y Linao encontró un lugar para vivir. Estos días ha estado de viaje y aún no ha descansado lo suficiente, por lo que decidió descansar mientras tenía tiempo. Mediodía del día siguiente. Van van sobre el cielo, los fuegos artificiales florecieron por un tiempo antes de finalmente apagarse. Obviamente, estos fuegos artificiales representan que la preparación para el examen de caballeros está por comenzar. En la puerta del lugar del examen se había reunido un gran número de personas, muchas de las cuales habían venido a gritar vitores. Ven al examen de ingreso. El futuro de la capital real te ha sido entregado. Todos ustedes son reinos de tréboles de cuatro hojas en ciernes. Buen buen trabajo. Linao entró directamente y, en ese momento, había muchas colas largas adentro. Asomó la cabeza y miró, este enlace es para probar la guía mágica. Linao informó de dónde venía y luego, después de sacar la guía mágica para probarlo, el hombre dijo, está bien, eres 264, el siguiente. Linao asintió y entró. Dentro de la enorme torre de la fortaleza, había gente parada allí, y su propósito era el mismo que el de Linao, todos vinieron a participar en el examen de ingreso de los caballeros. De repente, en ese momento, una bandada de pájaros voló hacia abajo, que es la famosa cosa que inició el lugar, ahuyentando a los pájaros. Cuanto menor sea el maná, más atractivas serán estas aves. Verás, no hay un solo pájaro alrededor de nadie. Un hombre habló. El otro miró hacia arriba y, como dijo el hombre frente a él, en realidad no había ni un solo pájaro. El hombre del que hablaban era Juno, quien obtuvo la guía mágica del trébol de cuatro hojas. Este hombre, acabo de oírle decir, parece ser de la aldea fronteriza de Ají. Pero él sostenía la guía mágica del trébol de cuatro hojas. ¿Qué, trébol de cuatro hojas, realmente falso? Realmente, lo dijo la persona que acaba de probar la guía mágica. De repente, en ese momento, sonó en sus oídos. Mira, donde hay también hay un pájaro que no tiene ni un solo pájaro alrededor. Al escuchar esto, todos miraron con curiosidad. La persona a la que todos miraban era Linao. En estas multitudes, Linao, al igual que Juno, estaba entre todas las personas presentes, y estas dos personas fueron las únicas que no rechazaron a los pájaros. En realidad. Tampoco ahuyentó a los pájaros que lo rodeaban. Podría ser que su guía mágica sea también un trébol de cuatro hojas. Uno de ellos dijo con curiosidad. ¿Cómo es posible? No es broma. Parece que en el examen de caballeros de este año, hay asesinos, hay dos personas con un poder mágico tan fuerte. En este momento, Linao también estaba un poco desconcertado, recordó que su poder mágico no era tan fuerte, pero ¿por qué no repelía a los pájaros? De repente, en ese momento, hubo un ruido entre la multitud. Linao inconscientemente miró hacia arriba, resultó que hasta chocó con el líder del grupo de toros negros, y ese ejera. Hasta fue levantada directamente por la cabeza de Yolumi. Black Bull Burst Regiment, una orden de caballeros rebeldes cuyos resultados negativos superan el crédito. Los miembros del grupo son todos de carácter cuestionable. Debido a los malos resultados, ninguno de los miembros del grupo pudo mejorar, pero su capacidad de combate estaba entre los nueve mejores caballeros mágicos del reino Clover. A Linao no le gustó mucho la emoción, así que caminó hacia el borde de la Torre del Fuerte, sólo tenía que esperar a que comenzara el examen ahora. En el borde de la Torre del Fuerte, también había una mujer escondida detrás de un pilar, observando en silencio a la multitud. Se ató el cabello en dos trenzas y la ropa que usaba debería ser más cara, lo que parecía un poco fuera de lugar con esta gente común y corriente de afuera. Así es, ella es Noelle Silva. Ella es hija de la familia real Silva y tiene dos hermanos y una hermana, ambos guías mágicos. Su madre la dio a luz y murió al dar a luz, y Noelle quedó desamparada debido a su escaso control de la magia, pero aún así practicó mucho. Sin embargo, tras la muerte de su patriarca, sus hermanos y hermanas la expulsaron inmediatamente de la familia, salvo gastos ocasionales de manutención, el resto fueron completamente despedidos, y cuando se conoció, sus hermanos y hermanas debieron haberla tratado con burlas e insultos, haciéndola no querer enfrentarse a estos hermanos y hermanas. Hoy, ella también quería venir a tomar el examen de caballeros. Cuando descubrió que Linao también caminaba hasta el borde de la torre del fuerte, inconscientemente retiró los ojos que miraban afuera. De espaldas al pilar, miraba a Linao de vez en cuando. Sin embargo, Linao lo ignoró, pero apoyó la espalda contra la pared, cruzó las manos frente a su pecho y miró en silencio hacia afuera. ¡Bang, bang! Los fuegos artificiales una vez más estallaron en el aire, lo que significa que los exámenes de los caballeros están a punto de comenzar. Esta vez, el examen fue presidido por los nueve caballeros directamente bajo el emperador mágico. Y estos nueve caballeros, al igual que el emperador mágico, son profundamente admirados y amados por la gente. Los nueve caballeros se dividen en Red Grotus Lion King, Aster Orca, Golden Dawn, Black Bull, Silverwing Head Bull Ture, Turquoise e Will Rose, Emerald Mantis, Butter Magic de Eric Oral Peacock. Después de que cesó el sonido de los fuegos artificiales, los líderes de los nueve caballeros caminaron lentamente desde el pasillo del segundo piso hasta los asientos del segundo piso. Todos los líderes de los caballeros, Linao, se sentían extraños, especialmente el líder de los caballeros Mantis Esmeralda. Cuando Linao lo vio por primera vez, pensó que la gran píldora de serpiente en Naruto se había equivocado de set. En el segundo piso de la Torre del Fuerte, verás asientos apáticos por la noche. Mientras se queja. Oye, es realmente problemático, apúrate y termínalo por mí. El líder de los caballeros de la Aurora Dorada, mirando a Jimmy, sonrió levemente. Este es un examen importante que determina el futuro de los jóvenes, espero que puedas tomártelo en serio. Yormi dejó el cigarrillo y dijo. Sí, ¿realmente tienes un libro serio? El jefe del regimiento de Amanecer Dorado lo ignoró, pero puso sus ojos en todos los candidatos de abajo. Dijo. Candidatos, he estado esperando durante mucho tiempo, presidiré este examen. Dicho esto, sostuvo una guía mágica con una cubierta amarilla en su mano y hizo clic en la página de la fuente. El árbol demonio ha descendido. De repente, su guía mágica emitió una luz verde. De repente, el cielo se muló y una poderosa corriente de aire golpeó la sala de examen. De repente, en el centro de las nupes oscuras, una luz verde mezclada con amarillo parpadeó. Inmediatamente después, las raíces de un árbol monstruoso descendieron lentamente y las raíces comenzaron a bifurcarse y extenderse hacia cada candidato. Finalmente, al final de la raíz del árbol, se convirtió en una escoba mágica y se la entregó a cada candidato. Todos miraron la escoba mágica frente a ellos y quedaron muy sorprendidos. No es una pérdida ser el líder de los caballeros de la aurora dorada, conocidos como los caballeros mágicos más fuertes. La fuerza es realmente demasiado fuerte. Sí, estaba asustado hace un momento. Si comparamos, somos simplemente hormigas. Ay, si tan solo pudiera ingresar al regimiento de la aurora dorada. Deja de pensar en eso, estúpido. Se dice que estos dos regimientos sólo aceptan familias reales o personas de élite de la nobleza. Por desgracia, es una lástima, las tres cosas las he evitado perfectamente. Uno de los hombres suspiró. Las tres cosas que mencionó fueron, naturalmente, la realeza, la nobleza y las élites. Mi solicitud no es tan grande, mientras pueda ingresar a los caballeros, estoy satisfecho. Yo también. De hecho, con su nivel, los caballeros que pueden entrar se consideran buenos, ¿dónde más pueden elegir? Después de que todos obtuvieron la escoba mágica, el líder del regimiento de la aurora dorada cerró su guía mágica y sonrió levemente. Entonces comienza el examen de ingreso de los caballeros mágicos, empieza ahora. A partir de ahora, te someterás a varios exámenes, y nuestros nueve líderes de los caballeros mágicos serán responsables de la revisión, y después de la revisión, cada uno seleccionará los talentos que necesitas. Si es seleccionado, puede unirse al grupo, y si es seleccionado por varios caballeros, puede elegir el grupo al que quiere unirse. Por el contrario, si no eres seleccionado, perderás la calificación para ingresar a los caballeros mágicos. Y la primera prueba de estos elementos es usar una escoba para volar, un guía mágico que puede controlar el poder mágico, puede hacerlo simplemente sintiendo, que es el método más básico de guía mágico para caminar y moverse. Si no puedes hacer eso, no vale la pena mencionarlo en absoluto. Entonces comienza el examen. Tan pronto como la voz del líder de la aurora dorada bajó, de repente, básicamente todos comenzaron a intentarlo. Otros se sientan encima de la escoba, ejerciendo su propia magia y haciendo que la escoba huele con dificultad. Y algunos de los más talentosos simplemente se sentaron en la escoba y volaron. En tierra, cada vez más personas volaban por los aires. Juno miró la escoba que tenía en la mano, vaciló un momento y, al momento siguiente, la escoba que tenía en la mano flotó. Inmediatamente después, se puso de pie, matando a todos a su alrededor en un segundo, convirtiéndose en la primera persona en levantarse y volar en la escoba. Además, es muy estable y no parece alguien que acaba de tocar la escoba mágica. Juno flotó un par de veces y todos le miraron con envidia. No es una pérdida que la persona elegida por el trébol de cuatro hojas sea realmente poderosa. Sí, creo que es tan poderoso que debería poder ingresar al grupo amanecer dorado. Ja ja ja. En ese momento, detrás de los dos hombres, se escuchó una risa sarcástica. Los dos hombres inconscientemente volvieron la cabeza. ¿En el regimiento de la aurora dorada? Es cierto que este intocable tiene esta habilidad, pero no olvides que la orden de la aurora dorada sólo acepta nobles o miembros de la realeza. Los dos hombres asintieron. Linao tomó la escoba en su mano sin prisa y simplemente caminó unos pasos. Descubrió que Nocel Silva, el líder de los caballeros del buitre de alas plateadas, había caminado al lado de Noelle Silva. Linao se detuvo por curiosidad y miró hacia arriba. ¿Qué estás haciendo? Después de que Noelle Silva escuchó esta voz, inmediatamente quedó atónito y giró la cabeza con rigidez para mirar a la persona frente a él. Yo, estoy dentro, Noelle no pudo decirlo a la mitad. Bueno, sus nombres son demasiado largos, te molesta mirarlos y a mí me molesta escribirlos, así que usaré el frente directamente. Debería haber dicho que la familia real no tiene que hacer el examen con los plebeyos, tu futuro ha sido decidido, no hagas cosas innecesarias. Noelle respondió suavemente. Sí, hermano Nortel. Nocel se dio la vuelta con una mueca de desprecio, sin olvidar decir sarcásticamente. Sin embargo, tu existencia en sí misma es redundante. Vi a Noelle sosteniendo con fuerza la escoba que tenía en la mano con ambas manos y frunciendo el ceño. ¿Familia real? Linao murmuró, luego lo ignoró, tomó la escoba en su mano, se sentó, usó su propia magia y voló. Con el tiempo, el primer proyecto terminó e inmediatamente llegó el segundo. Sin embargo, Linao no vio a Noelle en absoluto. El segundo elemento es la prueba de magia. El tercer proyecto es el experimento de la operación mágica. Proyecto 4. Crea un cuestionario mágico. A continuación, es el momento del último examen, que se llevará a cabo en forma de combate real, en equipos de dos, ambos bandos pueden luchar y también puedes usar la guía mágica para atacar. Anunció el jefe del regimiento de Amanecer Dorado. Si un lado se suma, o si no puedes continuar luchando, el examen finaliza, por favor lucha todo lo que quieras y nuestro guía mágico que ha restaurado la magia estará en espera en todo momento. Si pierde, afectará seriamente los resultados de la revisión, ¿verdad? Preguntó uno de los hombres. El otro asintió y dijo. Debería serlo, parece que este examen es muy importante para seleccionar oponentes. ¿Adversario? Recuerdo que había una persona que era pobre de principio a fin. ¿Estás hablando de él? Las miradas de los dos hombres se posaron en el cuerpo de Asta, y luego se filtró una extraña sonrisa. Porque, a sus ojos, Astar simplemente vino a dar los resultados. Linao, que estaba del otro lado, también puso sus ojos en el cuerpo de Asta. Maldita sea, si hubiera sabido que vendría a este mundo, definitivamente habría leído esto hasta el final. Linao suspiró, un poco arrepentido. Aunque se dice que no hay magia en Asta, esto es cierto, para el examen de los caballeros, Linao también puede adivinarlo, definitivamente ha terminado en el trabajo original. En cuanto a esto, Linao no lo sabía, y ahora también quería ver cómo se seleccionó a Asta para los caballeros. Esta noche el autor se queda despierto hasta tarde para actualizar, pedir flores, pases mensuales. Asta fue menospreciada desde el primer proyecto hasta el último. La ronda final de batallas entre dos hombres, por supuesto, también fue la más buscada. Porque, básicamente, todo el mundo siente que mientras puedan jugar a Astar, el juego aún no ha comenzado y ya se ha decidido si se gana o se pierde. Linao miró la guía mágica que tenía en la mano y ahora sólo tres páginas de su guía mágica tenían fuentes. Otros están en blanco. La fuente de tres páginas representa tres habilidades, dos de las cuales ya ha usado, a saber, World Creation Magic Wind y World Creation Magical Things Grow. En cuanto al último, se trata de magia vegetal a gran escala y miles de enredaderas. Sólo que éste no lo había usado antes, cuando obtuvo por primera vez la guía mágica, quiso probarlo, pero descubrió que el poder mágico no era suficiente, por lo que descartó la idea de intentarlo. Hasta que partió para llegar a la capital real, el poder mágico era suficiente, pero debido a la prisa, no lo intentó. Tengo muchas ganas de ver la tercera habilidad mágica, sólo espera a que los dos peleen. Linao cerró su guía mágica y la volvió a guardar en la bolsa alrededor de su cintura. En ese momento, un gran grupo de personas se había acercado a Asta, todos diciendo que se batirían en duelo con Asta. Y el chico de Astana, como seguía gritando y gritando delante de él, no lo demostró y no sabía quién estaba dispuesto a luchar contra él. Inesperadamente, un grupo de personas lo encontró al segundo siguiente, lo que lo hizo feliz. Estaba al borde de las lágrimas cuando estaba tan emocionado. Asta. Lucha conmigo. Sakai se acercó a Asta y habló. ¿Lo eres, Sakai? ¿Es realmente genial, estás dispuesto a pelear con alguien tan desagradable como yo? Dijo Asta emocionada. Anteriormente, desde la primera ronda, Sakai pretendió ayudar mucho a Ashtar. Asta estaba tan conmovido que ya había accedido al buen amigo de Sakai. Por supuesto. Sakai sonrió con las manos cruzadas a la altura de la cintura. Eres un buen hombre. Dijo Asta. Las otras personas que originalmente querían pelear contra Asta quedaron un poco decepcionadas. Maldita sea, los resultados enviados fueron robados por este tipo Sakai. Sin embargo, este Sakai tiene mucha suerte y encontró el pavimento al principio. Maldita sea, si no existe Sakai, este tipo, puedo tener la oportunidad de luchar contra él y luego desempeñarme bien, de modo que mis posibilidades de ingresar a los caballeros aumenten enormemente. Al poco tiempo. A continuación, ¿quién quiere ser la primera pareja? Un hombre gritó fuerte. Iré, iré. Este tipo, Asta, también es ingenuo, no conoce la historia interna en absoluto y se tira un pedo. Detrás de él está Sakai, que se ha estado riendo. Luchemos por nuestras ambiciones, no muestres misericordia a tus subordinados. Ashtar dijo con una sonrisa en su rostro. En ese momento, Sakai levantó la mano y la puso sobre el hombro de Asta. Oh, jeje. Se burló un par de veces. Sonriendo, acercó su rostro al de Asta y dijo con una mirada de desdén. No tienes que seguir intentándolo, ratoncito sucio y fuera de lugar. Gracias por venir hasta aquí para ser un contraste para mí, trabajaré duro con tu parte en los caballeros mágicos y dejaré buenos recuerdos, está bien, pobrecito de bajo nivel. Después de que Asta escuchó esto, sus pupilas de repente se encogieron violentamente y, inconscientemente, dio medio paso hacia atrás. Sakai se burló, luego se giró y se distanció de Asta. El árbitro gritó desde la barrera. Entonces, empieza. Tan pronto como Sakai agitó su mano, su guía mágica flotó, haciendo clic en la escena con la fuente. No soy misericordioso. Ganar o perder. Magia de creación de bronce, bola de cañón mágica de defensa de bronce. Dijo Sakai. A su alrededor, piezas parecidas a armaduras se fusionaron, formando finalmente una esfera que lo envolvió firmemente por dentro. Ashtar se quedó allí y dudó por un momento, luego su guía mágica flotó. Linao miró la guía mágica de Asta y quedó atónito. ¿Es este el complemento del autor original para Asta? Es posible que otros no sientan nada anormal, pero Linao es diferente, no es una persona de este mundo. Su pensamiento es muy diferente al de la gente de este mundo. Cuando apareció la guía mágica distintiva de Asta, Linao básicamente pudo determinar que esta era la fuente principal de la potencia original de Ashtar. Después de todo, ha pasado más de un año desde que Linao cruzó aquí y ha visto guías mágicas más coloridas. Sin embargo, el de Asta brilla con una luz roja y oscura, una guía mágica tan extraña que definitivamente es un colgante muy notable. De nada, ataca con todas tus fuerzas. Sakai estaba dentro de la bala de cañón mágica defensiva y le dijo con orgullo a Asta. Asta no tenía expresión en su rostro y respondió con voz profunda. Está bien, entonces sigo. Al decir eso, toda la persona de Asta presionó hacia abajo, aflojó sus pies, y luego las plantas de sus pies fueron forzadas, y de repente, las baldosas bajo sus pies, con un clic, se hicieron análicos. Al momento siguiente, todo su cuerpo corrió hacia Sakai y, al mismo tiempo, su guía mágica de cinco hojas lo siguió rápidamente. Cuando la distancia era casi la misma, Ashtar buscó en su guía mágica con una mano. Inmediatamente después, sacó directamente una espada larga de color negro como boca de lobo y, con un bang, cortó directamente hacia la bola de cañón mágica defensiva. La velocidad de Asta era muy rápida, sorprendiendo directamente a Sakai en la bala de cañón mágica defensiva, tan rápida que ahora no podía hacer ningún movimiento en absoluto. En el momento en que la espada larga de tono negro tocó la bala de cañón mágica defensiva, de repente se hizo ángicos. Las pupilas de Sakai se contrajeron violentamente y con una, la espada larga de color negro como boca de lobo se estrelló contra su cuerpo. Estallido. Fue golpeado directamente contra el suelo, seguido de un boom, y el suelo mostró grietas en forma de telarañas. Sakai yacía directamente en el gran hoyo que rompió, echando espuma por la boca. En ese momento, todos los presentes quedaron atónitos. El que pensaban que era el más débil en realidad mató a Sakai de un solo golpe. No lo hará. ¿Desde ahí derrotaste a Sakai de un solo golpe? Mofei, ha estado fingiendo ser estúpido antes. Da un poco de miedo. ¿Cuál es la situación? ¿Es esa espada mágica? Usó magia de alta velocidad hace un momento. El líder del regimiento de Amanecer Dorado se quedó paralizado, pero pronto vetó las palabras anteriores. No, él solo confía en su condición física. Y esa guía mágica y este niño es bastante interesante. Murmuró Yorumi. ¿Es magia de creación? Al ver que sus otros exámenes fueron muy malos, no esperaba que este tipo tuviera una magia tan poderosa. Preguntó un hombre parado detrás de Yorumi. Yorumi respiró hondo de humo y luego exhaló lentamente. No usó magia, o no, no es que sea inútil, pero no tiene magia en absoluto. No es de extrañar, cuando lo atrapé hace un momento, no sentí su magia. Es digno de ser un hombre con el aura del protagonista de la obra original. Linao dijo inconscientemente. Hasta llevaba la espada larga de color negro como boca de lobo sobre su hombro, miró a Sakai, que estaba echando espuma por la boca, y dijo con voz profunda. No vine aquí para crear buenos recuerdos, pero luché con mi vida para convertirme en un emperador mágico. ¿Emperador mágico? Cuando todos escucharon estas tres palabras, no pudieron evitar reírse. El golpe de hasta hace un momento realmente los sorprendió, pero con esta habilidad, querer convertirse en un emperador mágico es simplemente un sueño de tontos. ¿Este tipo es un tonto? ¿Sabe de qué está hablando? Es lamentable seguir soñando despierto. Vuelve a casa, niño tonto. Cuando hasta escuchó esto, de repente tuvo una erección verde y, efectivamente, como esperaba Linao, comenzó a rugir. Después de que terminó la batalla entre hasta, muchas personas subieron a pelear nuevamente. Cada vez hay menos gente en el campo que aún no ha jugado. Recuerdo que viniste de la frontera como yo. Después de escuchar esta voz, Linao inconscientemente se dio la vuelta. En ese momento, fue Juno quien le habló. ¿Ya sabes cómo soy? Linao sonrió levemente y preguntó con curiosidad. Juno asintió y dijo. La última vez que estuve en la torre guía mágica, lo vi, pero no esperaba que tú también vinieras a participar en el examen de los caballeros. ¿Has encontrado a alguien contra quien luchar? Preguntó Linao. Juno sacudió la cabeza y respondió. ¿Qué tal si nos juntamos? Sí. Linao respondió. En este mundo de trébol negro de cuatro hojas, la clasificación del reino es, en primer lugar, los caballeros mágicos de tercer rango de nivel inferior. Entonces, el subordinado de segunda clase, el subordinado de primera clase y el subordinado intermedio tienen cinco segmentos. Finalmente, está el gran caballero mágico, y encima del gran caballero mágico, está el emperador mágico. Y tanto Juno como Linao han alcanzado el reino de los caballeros mágicos de primera clase de nivel inferior. En esta sala de examen, la mayoría de ellos son caballeros mágicos de tercera clase de nivel inferior. A continuación, ¿quién viene primero? Gritó el árbitro. Vendré. Respondió Juno, y el siguiente momento siguió lentamente. Algunos hijos de nobles vieron a Juno en él y quisieron desafiar a este supuesto genio elegido por la guía mágica del trébol de cuatro hojas. No le importaba si Juno encontraba a alguien con quien pelear, así que siguió a Juno y se acercó. Pero, en ese momento, chasquido. Con un sonido, la mano de Linao le dio una palmada en el hombro. ¿Qué es lo que quieres hacer? El hombre se dio la vuelta y descubrió que era la mano de Linao en su hombro, frunció el ceño al instante, tiró directamente la mano de Linao y dijo. ¿Dónde están los paletos? ¿No sabes quién soy? El rostro de Linao cambió repentinamente y dijo con voz profunda. ¿A quién me importas? A mí. El hombre quedó inmediatamente desconcertado por el tono de Linao. Sólo quería refutar algo, pero Linao me rechazó directamente. Sólo el hombre seguía en su lugar con una expresión confusa, un poco perdida. Malditos intocables, ya que te atreves a hablarme así. Toda la persona baronil tembló. En ese momento, el jefe de los caballeros del segundo piso también se interesó. Este es el afortunado que fue seleccionado por la guía mágica del trébol de cuatro hojas, habló el miembro del Black Bull Bursting Group que estaba detrás de Yorumi. Puedo sentir que el poder mágico de los dos es mucho más fuerte que el de los demás. Dijo Yorumi con calma. Comandante, ¿cuál de los dos cree que ganará? ¿Qué pasa contigo? Preguntó Yorumi retóricamente. La mayoría de la gente piensa que el afortunado seleccionado por el trébol de cuatro hojas tiene buenas posibilidades de ganar, pero yo siento lo mismo. Es lógico que esto sea cierto, después de todo, el poder mágico de los dos es similar, para ser honesto, realmente espero ver su duelo pronto. Dijo Yorumi. Ese era el dueño de la guía mágica del trébol de cuatro hojas. No, ¿quién es esta persona, ya que es tan estúpido como para pelear con una persona que tiene una guía mágica de trébol de cuatro hojas? Parece que la persona también es de la aldea fronteriza. ¿Son tan poderosas ahora las aldeas fronterizas? Así es, ese chico tonto de ahora también es bastante poderoso. ¿Estás listo? Preguntó el árbitro. Linao y Juno asintieron. De acuerdo, vamos. La voz del árbitro simplemente bajó. La guía mágica de Linao y Juno flotaba frente a ellos. Hacer clic. La guía mágica de Linao girada hacia el lado de la fuente. Magia de creación de madera entrelazada. Juno quedó atónito y de repente una idea pasó por su mente. ¿No está congelado el atributo mágico de este tipo? ¿Podría ser? ¿No pudo usar la habilidad del departamento congelado en la torre guía mágica en primer lugar? Al principio, Juno se encontraba a una distancia relativamente larga y no dejó de ver claramente si Linao estaba usando magia congelada. Con solo escuchar a la persona a su lado, pensó que sí. ¡Bang, bang! El suelo de repente se agrietó y varias enredaderas del tamaño del pie de un brazo surgieron de las plantas de los pies de Juno. Norton saltó rápidamente. Pero la vid todavía se extendió hacia él. Hacer clic. La guía mágica de Juno pasó algunas páginas. Magia del viento, espada de viento. Tan pronto como sus palabras cayeron, de repente, en el aire, varias espadas formadas por el viento cortaron directamente hacia la enredadera. ¡Ups! Algunos sonidos. La vid de Linao fue cortada. ¿Magia del atributo del viento? Linao murmuró, seguido de una sonrisa y continuó. Está bien, resulta que hay una habilidad mágica que quiero probar. Hacer clic. La guía mágica de Linao se volvió a girar. Planta magia, miles de enredaderas. Su voz simplemente bajó. Humedad. Toda la torre de la fortaleza se sacudió directamente. Juno Norton estaba atónito, sus ojos seguían escaneando los alrededores, porque en ese momento sentía que algo atacaría en cualquier dirección. Cuando la torre del fuerte tembló, los nueve caballeros sentados en el segundo piso quedaron un poco sorprendidos. Sin embargo, como líder del regimiento, experimentaron demasiado, aunque estaban un poco sorprendidos, pero no lo mostraron en sus rostros. Todavía sentado sin hacer nada. De repente directo, justo en este momento. ¡Bum bum y estruendo! En el suelo, grandes enredaderas comenzaron a aparecer directamente. Por supuesto, no aparece al lado de Juno, sino al lado de todos los presentes. Algunas de las personas que miraban la obra se sobresaltaron, gritaron y se escondieron. En este momento, los nueve maestros caballeros sentados en el segundo piso finalmente no podían quedarse quietos. Simplemente se puso de pie. El edificio de la torre del fuerte comenzó a agrietarse y, al segundo siguiente, se derrumbó directamente. Auge, auge, la enorme enredadera siguió subiendo y Rinao quedó a tónico. Con el colapso de la torre del fuerte, un humo espeso cubrió a todos. Y encima de este humo espeso, había cientos de enredaderas grandes, y ahora sólo Rinao necesitaba controlarlas con su conciencia cerebral, y estas enredaderas podían convertirse en sus armas más poderosas. Sin embargo, debido a que esta habilidad mágica fue inesperada para Rinao, en este momento, no tomó ninguna medida. De repente, en ese momento, en medio del espeso humo, se escuchó la voz del líder del regimiento de la Aurora Dorada. Partido suspendido. Las palabras cayeron. Luego se escuchó el sonido de pasos pisando. Inmediatamente después, una corriente de aire disipó el espeso humo. Y también se mostró la figura de todos. En ese momento, la torre del fuerte se había convertido completamente en ruinas. La mayoría de los candidatos presentes estaban sentados paralizados en el suelo, con cara de pánico y sus rostros cubiertos de sudor. Este chico. La fuerza es tan fuerte. Es tan terrible que en realidad pisoteó la torre del fuerte. No lo puedo creer, ¿es realmente un candidato? ¿Da tanto miedo la gente de las aldeas fronterizas este año? El impulso abrumó por completo a la familia real y a los nobles presentes. Los nueve caballeros comandantes observaron las enormes enredaderas erigidas a su alrededor. Una sonrisa apareció gradualmente en su rostro. Líder del regimiento, parece que este niño también es muy interesante. Dijo un miembro del Black Bull Bursting Troop después de ver la noche. Uf. Yormi escupió un anillo de humo y dijo. Sí, parece que muchos de los candidatos de este año son bastante buenos. Por desgracia, la reputación de nuestro regimiento es tan mala que no sé si quiere venir a nuestro regimiento. Los miembros del Black Bull Bursting Troop suspiraron. ¿Eh? Yormi giró la cabeza y miró al miembro, ¿qué dijiste? No, no, comandante, escuchó mal, no dije nada. Los miembros del Black Bull Bursting Troop rápidamente agitaron sus manos y dijeron. Ustedes dos no tienen que pelear. Habló el líder del regimiento de Amanecer Dorado. Sí. Juno asintió. Linao suspiró impotente, originalmente quería probar el poder de este movimiento, pero ahora no había ninguna posibilidad. Sin embargo, esta habilidad mágica realmente sorprendió a Linao y no esperaba que fuera tan poderosa. Además, también descubrió que aunque su magia vegetal y miles de enredaderas necesitaban alcanzar un cierto nivel de poder mágico para usarlas, también aumentaría a medida que aumentara el poder mágico del maestro. La escala también será cada vez mayor y, finalmente, se convertirá en el surgimiento de miles de vides. Miles de enredaderas enormes como esta, ¿cuál es ese concepto? Ya sabes, ahora sólo aparecen cien enredaderas, lo que ya ha convertido el área circundante en ruinas. Linao lo pensó y su corazón estaba un poco emocionado. Con la capacidad de la fruta congelada, junto con su propia magia, Linao sintió que en un futuro cercano podría estar en este mundo de trébol negro de cuatro hojas. Lo siento, uno accidentalmente convirtió este lugar en ruinas. Linao le dijo al líder del regimiento de la Aurora Dorada. El líder del regimiento de la Aurora Dorada sonrió levemente, no le importaba que Linao convirtiera este lugar en ruinas, y ahora le gustó la habilidad de Linao. En este momento, el líder del regimiento de la Aurora Dorada pareció ver a Linao uniéndose a su regimiento. Sin embargo, a sus ojos, mientras levantara la mano, Linao decidió que no podría resistir esta tentación. Debido a que la orden del amanecer dorado es la orden de caballeros más fuerte en la actualidad, y el resto de los miembros son nobles o miembros de la realeza, en su opinión, es un honor para él que Linao pueda unirse. Está bien, lo estás haciendo bien. Dijo con calma el líder del regimiento de Amanecer Dorado. Linao se rió entre dientes, pero para las dos palabras de actuación, describir lo que acaba de hacer, sería algo incorrecto. Su objetivo es simple, siempre y cuando pueda entrar en uno de los nueve caballeros. En este momento, no quería desempeñarse bien frente a los nueve maestros caballeros, sino que simplemente quería probar su habilidad mágica no utilizada. El grupo Amanecer Dorado se dio a la vuelta, usó su propia magia, limpió los escombros circundantes y abrió un claro. Entonces habló. Quien aún no ha peleado, continúe. Estaba anocheciendo y todos los candidatos presentes ya habían terminado de pelear. Los nueve jefes de la orden estaban uno al lado del otro en fila. Este es el final del examen. El candidato llamado al número se sitúa al frente. Dijo el líder del regimiento de Amanecer Dorado con voz profunda. El candidato número uno da un paso adelante. Nadie levantó la mano. El candidato número dos da un paso adelante. Nadie levantó la mano. Cuando los candidatos llegaron al puesto 100, nadie levantó la mano y la presión sobre los candidatos aumentó. Todos están preocupados por su propio destino, por si serán los mismos que los candidatos anteriores. 164 candidatos. Sí. Y uno dio un paso adelante. Si deseas unirte al grupo, levanta la mano. Ups. Casi al mismo tiempo, los nueve jefes de los caballeros levantaron la mano al mismo tiempo. Todos quedaron impactados. Realmente falso, nueve maestros caballeros levantaron la mano al mismo tiempo. Sí, todos los comandantes del regimiento levantaron la mano, es demasiado bueno. No es una pérdida ser un genio elegido por Clover. Sin embargo, el regimiento de la Aurora Dorada y el regimiento del buitre de alas plateadas no aceptan sólo élites de la familia real y nobles. ¿Quién sabe? Y uno miró a los nueve caballeros comandantes que lo rodeaban y, para convertirse en el emperador mágico, Y uno eligió el mejor camino, la orden de la Aurora Dorada de los caballeros más fuertes. Espero unirme al grupo Amanecer Dorado. Y uno habló. El líder del regimiento de Amanecer Dorado sonrió levemente, como si todo fuera como esperaba. En este grupo de candidatos, sólo le gustan dos, Jun-woo y Lin-ao. Por lo demás, no tenía ningún interés en ello. Al mismo tiempo, lo que Lin-ao no sabía era que debido a su llegada, la trama del libro original comenzó a cambiar. En el trabajo original, Ashtar originalmente no levantó la mano, y luego fue visto por el líder del Black Bull Exploding Troop y finalmente se unió a los Black Bull Exploding Knills. Pero gracias a Lin-ao, cuando llegó a Ashtar, un líder de los caballeros levantó la mano. Y él es el jefe de los caballeros de la Mantis Esmeralda. Después de mucho tiempo. A continuación, el candidato 264. Lin-ao escuchó leer su número, así que dio un paso adelante. Si deseas unirte al grupo, levanta la mano. Ups. Una vez más, los nueve jefes de la orden levantaron la mano al mismo tiempo. Todos se sorprendieron de nuevo. Es tan poderoso que todos los comandantes del regimiento volvieron a levantar la mano. Sí, se estima que esta vez la familia real, así como los nobles, serán agofeteados. ¡Qué sorpresa! En ambas ocasiones todos los comandantes del regimiento levantaron la mano y, lo más importante, ambos hombres eran de las aldeas fronterizas. Lin-ao miró a los nueve comandantes frente a él y, para ser honesto, sintió que no importaba en qué caballeros entrara. Pero si los nueve caballeros comandantes levantaran la mano al mismo tiempo, tendría que elegir uno más normal. A los ojos de Lin-ao, la mitad de los nueve líderes de caballeros eran considerados anormales. Por ejemplo, la cabeza de los caballeros del buitre de alas plateadas tiene una trenza en la parte delantera, y en la cola de la trenza también hay un adorno. El líder de los caballeros Mantis Esmeralda se parece mucho a la gran píldora de la serpiente de Naruto. El líder de los coral Peacock Nigs, desde el momento en que entró, sus ojos nunca se habían abierto y había una burbuja en su nariz, que se hacía más y más pequeña con la respiración. Etc. Y estos Lin-ao realmente no pueden apreciarlo. HMM y qué tío fumador elegiré. Dijo Lin-ao con calma. Bajó la voz y, durante un rato, todos guardaron silencio. Este niño y el líder de la orden de la Aurora Dorada frunció aún más el ceño, no podía entenderlo, los caballeros de la Aurora Dorada eran los caballeros más poderosos. Lin-ao, por otro lado, eligió una orden de caballeros rebeldes con resultados negativos mayores que el crédito, el Black Bull Bursting Troop. Realmente falso. No me escuché mal. Perdió la oportunidad de ingresar a los caballeros de la Aurora Dorada. También renunció a la oportunidad de unirse a los Silver Wimbled Turek Nigs. Elige a los caballeros Toro Negro. Este chico. Se ha desperdiciado una oportunidad tan rara. Es decir, si todos los líderes de mis nueve caballeros levantaran la mano, definitivamente elegiría a los caballeros de la Aurora Dorada. Pobre de mí. Es realmente una lástima. En ese momento, cuando Yormi escuchó que Lin-ao eligió unirse a los Black Bull Nigs, pensó que había escuchado mal. ¿Ese niño acaba de decir que quería unirse a nuestro grupo? Yormi preguntó a los miembros de los Black Bull Nigs detrás de él. Ajá, una buena semilla cayó del cielo así. Tuvimos tanta suerte que pensé que definitivamente elegiría a los caballeros de la Aurora Dorada. ¿Está seguro? El líder del regimiento de Amanecer Dorado le dijo a Lin-ao. Oye, oye, ¿qué quieres hacer? ¿No lo dijo este niño? ¿Dónde más podría arrepentirse? Intervino Yormi. Lin-ao sonrió levemente, sí, quiero unirme a su grupo. El líder del regimiento de Amanecer Dorado se rió entre dientes y dijo, está bien. El cielo se estaba oscureciendo y el examen de ingreso de los caballeros mágicos había terminado. Mi nombre es Juno, la próxima vez, hay una posibilidad, estamos dividiendo la batalla que no dividió la victoria y la derrota de hoy. Juno caminó hacia el lado de Lin-ao y dijo lentamente. Lin-ao sacudió levemente la cabeza y dijo, yo, Lin-ao. En cuanto a la batalla, olvídala, qué problemático, cuenta que ganas. Juno quedó atónito por un momento y dijo con calma, no, si no es una victoria obtenida por ti mismo, no tiene sentido. Por cierto, ¿tu objetivo también es convertirte en un emperador mágico? Añadió Juno. Lin-ao negó con la cabeza. No, no estoy interesado en el emperador mágico o algo así. Juno sonrió levemente. Además, no es de extrañar que hayas abandonado el mejor camino y hayas elegido a los Black Bull Knicks. Chico, es hora de irse. Yormi le gritó a Lin-ao a un lado. Bueno. Lin-ao respondió y luego le dijo a Juno. Está bien, tengamos la oportunidad de hablar. Es hora de que me vaya. Con eso, Lin-ao caminó hacia Yemi. Se ha ido, Finral. Noche ver camino. Finral, miembro del Black Bull Bursting Group, tiene atributos mágicos pertenecientes a la magia espacial. Nacido en la familia Vir de magos espaciales agresivos, su hermano menor es el subdirector de Amanecer Dorado y, debido a su carácter de no querer cometer violencia ni ser golpeado, se lo considera una vergüenza familiar, por lo que elige escapar. Prefiere mujeres para completar tareas. Planchazo. Respondió Finral, y la guía mágica que tenía en la mano se abrió, emitiendo una luz azul. Al momento siguiente, lo vi agitar la mano y apareció una abertura plateada. Lin-ao entró lentamente con la vista nocturna. Cuando Lin-ao salió de esa abertura plateada, llegó a otro lugar, la fortaleza de los Black Bull Bursting Knicks. Magia espacial. Muy guay. Murmuró Lin-ao. De hecho, la magia espacial es bastante práctica, pero Lin-ao no sabe si su magia espacial se puede mover a cualquier lugar a voluntad. Después de todo, cuando aún no había cruzado, Lin-ao también había visto varios ánimes, y en ellos había personas que tenían la misma capacidad de moverse en el espacio. Sin embargo, existen restricciones dentro de ellos y necesitan conocer las coordenadas antes de poder moverse. Fuera de la abertura plateada, lo que apareció en los ojos de Lin-ao fue un castillo algo ruinoso. Arriba del castillo hay varias habitaciones con luces encendidas. Bienvenidos al Black Bull Burst. Yormi sostuvo su cintura con una mano, miró el castillo frente a él y dejó escapar una sonrisa de satisfacción. Originalmente, hoy fue a revisar a los candidatos, originalmente pensó en pasar por el procedimiento, pero no lo esperaba, pero recogió el tesoro. Lin-ao asintió. De repente, en ese momento, hubo una explosión. La puerta del castillo fue arrastrada directamente por una llama. Lin-ao de repente frunció el ceño y comenzó a estar alerta. Sin embargo, al ver la indiferente reunión nocturna a un lado, Lin-ao dejó de vigilar. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Lin-ao con curiosidad. Vi a Yemi mirando a Lin-ao y dejando escapar una sonrisa extraña. Lin-ao se quedó atónito de repente y sintió vagamente que algo malo estaba a punto de suceder. Bienvenidos a los peores caballeros mágicos, el Black Bull Blaster. Nochever Camino. ¿Qué? ¿Los peores caballeros mágicos? Lin-ao frunció el ceño, podría ser que hubiera adivinado mal desde el principio. ¿Sí? Nochever Camino. ¿La puerta de este castillo fue volada por otros miembros? Preguntó Lin-ao. Sí, este grupo de bastardos, vayan a la casa sin pelear por un día. Yormi puso una expresión de impotencia. Lin-ao frunció el ceño, originalmente sólo quería encontrar una orden de caballeros normal, pero ahora eligió la orden de caballeros más anormal. ¿Es demasiado tarde para arrepentirse ahora? Ja ja ja, ¿de qué estupidez estás hablando? Incluso si pudiera, ¿crees que te dejaría ir? Yormi le dio unas palmaritas en el hombro a Lin-ao. Lin-ao dejó escapar un suspiro de impotencia. Olvídalo, recógelo tú mismo y tendrás que terminar de gatear. Está bien, te llevaré a conocer a los otros miembros de nuestro grupo. Yejian tomó a Lin-ao y caminó hacia la puerta. En ese momento, dentro del castillo, era simplemente una olla de arena. Uno de ellos llevaba botas brillantes como una armadura, y había truenos y relámpagos a su alrededor. Estaba esquivando constantemente y el hombre de abajo lanzó un ataque. Dentro del castillo, hubo constantes explosiones y todo el castillo tembló. En cuanto a los demás miembros, una mujer baja comía desesperadamente y lo que sucedía a su alrededor se consideraba como no verlo. Una es abrir su guía mágica y, en el espejo, las hemorragias nasales fluyen hacia su boca. Una chica sexy tumbada en el sofá vestida solo con un bikini, un hombre gordo parado junto a la pared, escupiendo humo constantemente. Lin-ao, que vio esta escena, con el rostro rígido, ¿es realmente un miembro de los caballeros? Es simplemente una versión de alta gama de era. El kung fu de demoler la casa es magnífico. Oh, peleando de nuevo. Finral dijo impotente. Vi las cejas de Jeremy fruncir el ceño y una luz violeta apareció en su brazo. Bastardos. No rompas cosas. Digamos que su revés es un martillo. Con un boom, un muro se derrumbó directamente. Al ver esta escena, las cejas de Lin-ao se fruncieron aún más, justo ahora mató un mosquito y ahora puede pellizcar una mosca. Esto no es normal para todo el regimiento. Lin-ao era un poco como llorar. Después de escuchar este movimiento, los otros miembros miraron hacia atrás uno tras otro. Comandante. Inmediatamente después, un grupo de personas corrió hacia Jeremy como si se hubieran vuelto locos. Trabajo duro, ver al líder del regimiento por la noche. Comandante, esto está delicioso, divide la mitad del tuyo. Comandante, bienvenido de nuevo. Líder nocturno, hoy en la sala de examen, ¿conociste a un chico salvaje que no conoce la altura del cielo? Si lo hay, iré y lo mataré. Comandante, venga y pelee conmigo hoy. El rostro de Jeremy se ensombreció y dijo, «Ustedes son muy ruidosos». Tan pronto como salieron las palabras de Jeremy, todos se arrodillaron directamente. Habla al unísono. Lo lamento. Traje a una nueva persona aquí, este chico guapo, es otro miembro nuevo, ¿eh, cómo te llamas? Preguntó Yorundi. Lin-ao. Lin-ao respondió. Finral, presenta al grupo. Sí, entonces lo presentaré formalmente. Respondió Finral. Luego señaló a un hombre alto y dijo, «Su nombre es Gordon Agripa. Aunque no sé en qué estoy pensando con cara sombría, soy una buena persona». Y entonces lo es. Señaló a la mujer en bikini y continuó, «Banasa Anoteca. Aunque en cuanto se emborracha busca rastrojos por todos lados y toca porcelana, pero la persona es buena. En cuanto a la presentación de otros miembros, abriré una sola hoja y la pondré en el trabajo relacionado con ella. De lo contrario, no todos podrán verlo sin problemas». Cuando Fenral presentó a todos los miembros presentes, Yorundi agregó, «Todavía hay algunos miembros que están en misión o de vacaciones, o son vagos. Llevámonos bien con todos». Lin-ao asintió. «En el futuro, daré más consejos». «Está bien, eso es todo, solo ajústalo, no te maten». Instruyó Yorundi. «Cepillar». Magna inmediatamente se levantó de su posición de rodillas. Magna es un poco más baja que Lin-ao, con cabello negro en medio de púrpura y su peinado es un poco atronador al revés. El estilo de manejo es más entusiasta y el tono es ligeramente mixto. Frente a esto, Lin-ao dijo, «¿Lo escuchaste?». El líder del grupo nocturno dijo que nos adaptemos y enseñemos. «Por supuesto, depende de mí». «Oh, Magna se olvidó de decirlo, y tengo que decirte que este tipo no es una lámpara que ahorre combustible». Yorundi fumó un cigarrillo y caminó en dirección al sofá. Magna escuchó las palabras de la visión nocturna, se quedó un poco atónita y murmuró, «No ahorra combustible. Parece divertido». El tono de voz de Magna era similar al de esos gánsteres callejeros, una imagen colgando del cielo. Extendió la mano, agarró la capa sobre sus hombros y le dijo a Lin-ao, «¿Quieres la capa de este grupo de toros negros?». Lin-ao vaciló por un momento, luego se rió entre dientes. «En realidad, siento que no importa si lo quiero o no, de todos modos, sabes que soy de los Black Exploding Bullets». Después de escuchar las palabras de Lin-ao, Magna parecía sombría. «¿Cuál es el origen de este tipo?». «No juega a las cartas según la rutina en absoluto. Tú, chico y hasta que y Magna te reconozca, no puedes ser considerado un miembro de los verdaderos Black Bullets». Dijo Magna. «Este es el bautismo del Black Bull Bursting Group». Añadió Finai. El rostro de Lin-ao estaba un poco sombrío, pero resultó ser un bautismo para unirse al grupo, y no tuvo más remedio que dejarle reconocer. Sin embargo, si no fuera por el bautismo de unirse al grupo, Lin-ao era demasiado vago para prestarle atención, incluso si no lo aprobara, no importaba si no podía ser considerado como un miembro real, de todos modos, nominalmente era miembro del Black Bull Bursting Group. «¿Entonces dices, qué hacer?». Preguntó Lin-ao. Magna se burló y le dijo a Lin-ao. «Ya sea magia o lo que sea, puedes usar cualquier medio, tienes que prevenir o evitar mi magia de ataque. Si lo haces, te convertirás oficialmente en miembro de nuestro Black Bull Bursting Group. ¿Puedes defenderte?». Preguntó Lin-ao. Magna se rió con desdén, por supuesto. «Entiendo». Lin-ao asintió. Después de un rato, Lin-ao siguió a Magna al patio, mientras los otros miembros del grupo de toros negros miraban la obra. «Listo, voy a atacar». Magna se rió. «Vamos». Lin-ao habló con calma y la guía mágica flotó frente a él. «Clic clic». La guía mágica de Magna pasó algunas páginas e inmediatamente después, en la palma de su mano, se condensó una bola de fuego del tamaño de una pelota de béisbol. Inmediatamente después, sacó un bate de béisbol de la guía mágica, pero éste era diferente de los baits de béisbol comunes. Esta raíz suya ardía con un fuego furioso. Al observar las acciones de Magna, Lin-ao se dio cuenta de repente. Aunque ahora no quería usar abiertamente la habilidad de la fruta congelada, podía crear algunas armas de hielo para usar. Por supuesto, si está hecho de la nada en las manos, por supuesto se sospechará. Pero si como Magna, fue sacado de la guía mágica, ¿quién podría dudarlo? Incluso si suena como plantar magia, sacar armas de hielo, pero saquelas de la guía mágica, no importa cuánto sentido tenga. Al decir eso, Lin-ao también fingió extender su mano hacia la guía mágica. «Cuaj». Con un sonido, sacó una espada larga hecha de hielo. El grupo de toros negros que miraba la jugada a un lado se sorprendió de repente. «Guau. ¿Qué tipo de espada es ésta? Es genial». «¿No es el atributo mágico de este tipo basado en plantas? ¿Cómo sacaste un arma así? ¿Existía ya la guía mágica?» murmuró Yorundi. Sin embargo, las cosas fueron algo inesperadas para Lin-ao, porque no les importaba en absoluto qué arma sacabas en la guía mágica. «No sé si son reconocidos porque se reconoce todo lo que sacan en la guía mágica, o por alguna otra razón. ¿Comenzó?» dijo Magna, y la bola de fuego en su mano voló hacia su costado, apretó el palo de fuego con ambas manos y golpeó la bola de fuego ferozmente. «Bang, bang». De repente, innumerables pequeñas bolas de fuego volaron hacia Lin-ao. «Hurra. Bang, bang». Lin-ao bailó la espada de hielo y golpeó la pequeña bola de fuego que se aproximaba con tres o dos golpes. La pequeña bola de fuego de Magna no pudo dañar ni un poco la espada de hielo de Lin-ao. «Oh, eso es agradable». Magna sonrió levemente y continuó. Sin embargo, lo siguiente es lo principal. Dicho esto, la vara de fuego que tenía en la mano ya estaba flotando en el aire y la pequeña bola de fuego desapareció. Al momento siguiente, su guía mágica se volteó. Inmediatamente después, en la palma de su mano, se condensó una bola de fuego, pero esta bola de fuego era muchas veces más grande que antes. De repente, se extendió una corriente de aire y la temperatura circundante comenzó a aumentar gradualmente. Lin-ao frunció el ceño y miró la bola de fuego en su mano, parecía ser muy poderosa. «Puede resultar un poco difícil volver a utilizar la espada de hielo que tienes en la mano». Magia de llamas, bola demoníaca de llamas asesina explosiva. Magna hizo el gesto de lanzar una pelota de béisbol, la siguió de cerca y arrojó la bola de fuego hacia Lin-ao. La espada de hielo en la mano de Lin-ao de repente se convirtió en gas y desapareció de la vista de todos. Observó cómo la bola de fuego avanzaba hacia él paso a paso. Justo cuando no iba a recibir el golpe. La guía mágica de Lin-ao pasó automáticamente algunas páginas, pero cuando la guía mágica se detuvo, era una página en blanco. Sin embargo, al momento siguiente, la página originalmente en blanco, la fuente apareció en un instante. «¿Esto es? ¿Nueva magia?» Lin-ao quedó atónito y murmuró. «Debo decir que Lin-ao estaba bastante confundido en este momento y, con prisa, no esperaba despertar una nueva magia». Lin-ao miró la guía mágica frente a él y, al momento siguiente, habló. «Magia de creación de madera, red de árboles». Tan pronto como sus palabras cayeron, de repente, frente a él, una red que parecía una red de pesca, pero era de madera, apareció frente a Lin-ao de la nada. Aunque se dice que es amaderado, su naturaleza suave no es peor que esas sedas. La enorme bola de fuego golpeó directamente el cuerpo de la red del árbol, pero fue algo poderosa debido al impacto. La bola de fuego empujó directamente el diámetro de la red del árbol hacia Lin-ao. Lin-ao originalmente pensó que la red del árbol sería perforada y de repente saltó hacia un lado. Cuando aterrizó suavemente, se dio cuenta de que la bola de fuego no había traspasado la red del árbol. Vi la bola de fuego girando constantemente en el centro de la red del árbol, y en el centro salió un humo verde y se escuchó un olor a quemado. Humedad. Después de girar por un tiempo, la bola de fuego gradualmente se hizo más pequeña y finalmente desapareció frente a todos. Al mismo tiempo, Lin-ao también retiró la red del árbol. Este chico nuevo parece ser muy fuerte. Tengo muchas ganas de pelear con él. Los ojos de Rat parpadearon y miraron a Lin-ao. Es realmente fuerte. Comandante, parece que ha recogido un tesoro. Uf Yorumi escupió un anillo de humo y dijo. Por supuesto, este niño es muy buscado y, al mismo tiempo, los nueve caballeros maestros levantaron la mano para preguntarle al mismo tiempo. Nueve y todos miraron a Yorumi sorprendidos. Yorumi asintió y continuó. Por supuesto, pero no sé por qué. Pero llegó a nuestro peor orden. Por supuesto, si Lin-ao escuchara esto, Lin-ao podría vomitar una bocanada de sangre. Al principio, bajo algunas circunstancias, Lin-ao vio que la visión nocturna era la más normal, por lo que lo eligió. Pero lo que nunca esperó fue que esta orden de caballeros aparentemente normal fuera la más anormal. Si pudiera hacerlo de nuevo, Lin-ao no elegiría a los Black Bull Bursting Knicks cuando muriera. Magna también se sorprendió un poco cuando vio que Lin-ao podía realizar este movimiento y originalmente pensó que definitivamente lo esquivaría. Pero no me lo esperaba, pero lo tomé con firmeza. Caminó hacia el lado de Lin-ao, le dio unas palmaritas en el hombro y dijo con una sonrisa. No está mal, tu chico es bastante capaz, no es una pérdida que le guste al líder del grupo nocturno. Lin-ao sonrió levemente, no dijo nada, de hecho, no tenía nada que decir, realmente quería esquivarlo antes, pero con prisa, despertó nueva magia. Al momento siguiente, los otros miembros del Black Bull Bursting Group corrieron hacia Lin-ao. Recién llegado, bastante poderoso. Bien, bien, eres bastante interesante. Te daré la mitad de la masa, la mitad. ¿Quieres comerlo? Si no lo como, lo comeré yo mismo. No esperó a que Lin-ao respondiera, así que se llevó el pastel a la boca. Inmediatamente después, dejó escapar una expresión feliz y dijo, bueno, está delicioso. Black corrió frente a Lin-ao y dijo con una expresión emocionada, entonces, comienza la segunda ceremonia de bautismo. ¿Qué? ¿La segunda ceremonia bautismal? Lin-ao frunció el ceño. MMM y bueno. Black dijo mientras bailaba su puño y continuaba. La segunda ceremonia de bautismo es para pelear conmigo. Muy bien, Lark. No causas problemas. Todo el mundo todavía tiene asuntos que hacer. Dijo Finral, haciéndose a un lado. Magna le entregó la capa de la bola de toro negra a Lin-ao y dijo, aquí tienes. De ahora en adelante, esto será tuyo, Lin-ao. Lin-ao asintió y lo tomó. Pero, Lin-ao, por otra parte, ¿tu nombre completo es Lin-ao? Magna preguntó con curiosidad. Después de todo, cuando lo presentó hace un momento, Lin-ao solo dijo dos palabras. Lin-ao sacudió la cabeza y dijo, no, Lin-ao es solo mi nombre, mi nombre completo es Hilly Lin-ao, puedes llamarme Lin-ao, no es necesario que me llames por mi apellido. Lin-ao siempre ha sido una persona china, por lo que siempre le ha disgustado que otros se llamen a sí mismo Hilly Lin-ao, y es más natural llamar a Lin-ao. Está bien, date prisa, póntelo y echa un vistazo. Lin-ao asintió, originalmente quería ponerlo, pero Banasa usó magia para hacer que el toro negro montara en la capa del regimiento y volara. Luego, ponérmelo yo mismo. Debo decir que Lin-ao es bastante guapo después de ponérselo, por supuesto, la apariencia de Lin-ao no es mala. Un metro ocho de altura, cabello negro y piel blanca. MMM. Muy guapo, Lin-ao. Banasa dijo con una leve sonrisa. Lin-ao miró a Banasa y no pudo evitar fruncir el ceño. Debo decir que esta chica es realmente abierta, excepto por la capa del grupo de toros negros. Solo queda un bikini y su cuerpo caliente se muestra vívidamente en su cuerpo. Además, probablemente porque bebió mucho alcohol, su cara ahora está sonrojada. Parece que la capa de este grupo de toros negros es muy compatible contigo. Dijo Yormi con calma. Lin-ao miró a Yemi y sonrió amargamente, si hablaba en serio, ver a Yemi era realmente más normal que nadie. Es decir, su apariencia normal engañó a los ojos de Lin-ao. De esta manera, eres uno de los miembros del toro explosivo negro de los caballeros mágicos, compórtete bien y no desacredites el nombre de Night Commander y Black Explosive Bull. Magna dijo lentamente. Mientras tanto, reinó Trebol. Dentro de la capital real. En el hermoso salón, el actual emperador mágico estaba sentado en una silla, mirando en silencio la guía mágica. Huella. En ese momento, un hombre con cabello de hongo entró lentamente en el pasillo. Y él es el confidente del emperador mágico, Márquez Fransobo. Después de escuchar los pasos, el emperador mágico levantó lentamente la cabeza y cerró la guía mágica en su mano. Oh. Márquez está aquí, ¿se han solucionado las cosas fuera? Preguntó el emperador mágico con una leve sonrisa. La personalidad del emperador mágico actual es muy tranquila, a diferencia de otros reyes, con su propia majestad, lo que hace que la gente se preocupe cuando lo ve. Márquez asintió y respondió. Bueno, sí, emperador mágico, el movimiento en el mercado callejero de hoy fue causado accidentalmente por un candidato que tomó el examen de caballeros. Oh. Los ojos del emperador mágico brillaron con este atisbo de interés, y continuó. Pensé que era el jefe de los caballeros, y algo sucedió. Que no es. Repitió Márquez. ¿Puedes arruinar todo el asado? Parece que ese candidato no es sencillo. Pero... ¿sabes su nombre? El emperador mágico se levantó lentamente y preguntó. Colina Linao. Dijo Márquez. ¿Colina Linao? ¿Es aristocrático? Márquez negó con la cabeza y dijo. No, es del pueblo fronterizo de Ají. ¿Pueblo Ají? Es raro que una persona tan remota se atreva a venir a participar en el examen de los caballeros mágicos. Una sonrisa floreció en el rostro del emperador mágico. Emperador mágico. Márquez volvió a hablar. ¿Eh? El emperador mágico miró a Márquez con curiosidad, solía tener algo que decir, pero ahora realmente tragó, y por un tiempo, el emperador mágico estuvo un poco desacostumbrado. Entre los candidatos de hoy, también hay uno afortunado que fue seleccionado por la guía mágica del trébol de cuatro hojas. Dijo Márquez lentamente. ¿Guía mágica del trébol? Los ojos del emperador mágico de repente brillaron con una pizca de interés. Sí. Oh, parece que los candidatos de este año son bastante buenos. ¿A qué familia real o noble pertenece? Preguntó el emperador mágico. Márquez negó con la cabeza y dijo. No, también es de Ají Villaje. Después de escuchar las palabras de Márquez, la expresión del emperador mágico se volvió un poco rica, y luego sonrió de manera extraña. Parece que Ají Villaje es un buen lugar. ¿Emperador mágico? Dijo Márquez con calma. El emperador mágico miró a Márquez con curiosidad y se preguntó. Márquez, ¿qué te pasa hoy? Siempre has estado tragando, me incomoda escucharlo, ¿sabes? Lo siento, emperador mágico, entre los candidatos de hoy, hay otro candidato que no tiene poder mágico. ¿Qué ocurre? Esto no es normal, no me digas este tipo de cosas, estoy ocupada. El emperador mágico bostezó. Emperador mágico, escúchame primero, aunque ese candidato no tiene poder mágico, pero en su guía mágica, tiene un arma que repele toda magia. Dijo Márquez. El emperador mágico se sorprendió un poco y dijo con voz profunda. ¿Hay tantas planturas buenas este año? Dicho esto, el emperador mágico miró a Márquez, y estaba a punto de preguntarle si era un noble, cuando de repente pensó en algo y dijo. ¿No sería él también del pueblo fronterizo de Ají? Márquez Don quedó atónito y dijo. ¿Cómo sabes sobre el emperador mágico? El rostro del emperador mágico estaba un poco sombrío, ya que los tres candidatos con el tema más alto este año eran todos de la aldea fronteriza Ají. ¿Hay alguna gran guía mágica en este lugar rápido de Ají villaje? Preguntó el emperador mágico. Márquez sacudió la cabeza y dijo. Esto y no lo sé. Exactamente. Tengo una tarea entre manos que los tres deben completar. Además, cada uno de sus regimientos necesita un antiguo miembro al que seguir. Márquez, mañana les informarás. Dao del emperador mágico. Márquez asintió, dio media vuelta y se fue lentamente. Para que los nuevos miembros asignen tareas de inmediato, y todavía está designado, Márquez ha estado con el emperador mágico durante tanto tiempo que es la primera vez que oye hablar de ello. Temprano la mañana siguiente. Cuando Linao abrió levemente los ojos y salió de la habitación, descubrió que la estructura de este castillo era diferente de cuando la vio anoche. ¿Espejismo? Linao gan quería dar un paso adelante y tocar. En ese momento, detrás de él, llegó una voz. No te preocupes, no es una ilusión, nuestra fortaleza a menudo cambia de forma y diseño por sí sola. Magna Tao. ¿Y tal cosa? Linao sonrió amargamente. Por supuesto, es bueno acostumbrarse. Por cierto, Linao, el líder nocturno te pidió que saludaras a los nuevos miembros. Oh, entré al mismo tiempo que tú. Magna se rió. Por supuesto, la situación real es que Yorumi le pidió a Magna que llevara a Linao con él para conocer a otro nuevo miembro. ¿Dónde saludarte? Linao no tuvo que pensar demasiado, así que preguntó. ¿Recuerdas ese patio anoche? Puedes avanzar un poquito. Magna dijo con una sonrisa. Pero no lo he visto. Está bien, está bien, siempre que vayas al Black Bull Bursting Group, es nuestro nuevo miembro. Magna explica. Linao asintió, luego se dio la vuelta y caminó en dirección al patio. Al llegar al patio, Linao continuó caminando una distancia, luego apoyó la espalda contra el gran árbol y esperó en silencio. Poco después. Una figura borrosa que poco a poco se va aclarando. Cuando se acercó, Linao se sorprendió al descubrir que la mujer frente a él era la mujer que vio ayer cuando estaba en la sala de examen, no ayer. Y Noelle reconoció a Linao de un vistazo. Noelle. ¿Eres? El rostro de Noelle se puso ligeramente rígido. Linao no respondió la pregunta de Noelle, pero dijo. Eres el nuevo miembro del grupo de reunión nocturna. Noelle asintió. Me uní al Black Bull Bursting Group al mismo tiempo que tú, y el líder nocturno me llamó para ir a saludarte. Dijo Linao lentamente. Oh. Noelle asintió, manteniendo una palabra en la boca todo el tiempo, incapaz de hablar. Linao no dijo mucho, se dio la vuelta y continuó avanzando hacia la fortaleza del Black Bull Bursting Regiment. Noaier caminó lentamente, en este momento, estaba muy enredada, porque, desde el momento en que vio a Linao, quiso decirle algo a Linao, pero no tuvo el coraje. Los dos caminaron así por un rato, cuando estaban a punto de llegar al castillo. Noaier finalmente se armó de valor, aceleró el paso y caminó frente a Linao. Linao estaba un poco desconcertado por las acciones de Noaier y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Noaier frunció el ceño, su rostro estaba un poco rígido y le dijo a Linao en voz muy baja. Ayer, cuando estabas en la sala de examen, ¿qué escuchaste? Linao le hizo una pausa y la conversación entre Noelle y su hermano de ayer pasó por su mente. ¿Te refieres a tu conversación con ese caballero comandante? Dijo Linao con calma. Tan pronto como Noaier escuchó las palabras de Linao, inmediatamente bajó la cabeza y dijo en voz baja. Efectivamente, lo escuchaste. Linao la miró sin palabras y solo quería decir algo, pero ella se adelantó. ¿No puedes decirlo? No es así. ¿Te refieres a las palabras arcásticas de ese comandante de regimiento? Preguntó Linao. No ella asintió. Pero es cierto que ser ridiculizado y abusado por su propio hermano hace que cualquiera se sienta incómodo. Está bien, pero tengo curiosidad, escuché que lo llamaste hermano Wang, y él no te trató como a una hermana real en absoluto. Preguntó Linao. No ella bajó la cabeza muy bajo y dijo de manera distraída. ¿Por qué? Porque tengo poco control de la magia. No ayer pensó que cuando dijera esto, Linao tampoco podría evitar reírse de sí mismo. Justo cuando estaba lista para ser ridiculizada. Linao dijo. Bueno, tu familia real es realmente incomprensible. No ayer de repente levantó la cabeza y miró a Linao, ¿eso es todo? ¿O qué más quieres que te diga? Vi que eres un niño tan pobre, del que abusan todos los días. ¡Qué vida tan miserable! ¿O necesitas mi consuelo? Morir. Después de que Noelle maldijo, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del castillo. Aunque le dijo a Linao que muriera, estaba muy contento de que si Linao no se burlara ni se satirizara a sí mismo. Linao miró la espalda de Nua Ayer, sacudió la cabeza con impotencia y dijo. Ay, ¿qué pasa con la familia real? Vivir no es tan bueno como el de los civiles. Tengo que decir que su familia real es realmente extraña, porque una hermana tiene poco control de la magia, así que la trata así. Es un poco como la preferencia patriarcal de Linao en la antigua china, no, o mejor dicho, puede ser peor. Cuando Linao regresó al castillo, en este momento, todos los miembros del grupo de toros negros en la sala de estar estaban allí. Al otro lado del sofá estaba Márquez. Oh. Linao, ¿has vuelto? Yejian vio a Linao y gritó inconscientemente. Comandante nocturno, ¿me estás buscando? Linao se acercó lentamente. No soy yo buscándote, es esta cabeza de hongo buscándote. Dijo Yormi con calma. ¿Cabeza de hongo? Linao inconscientemente puso su mirada en Márquez, quien estaba sentado en el sofá. Mark se puso de pie y le dijo a Idvijan. Comandante nocturno, no diga cosas tan irrespetuosas. Dicho esto, volvió a mirar el cuerpo de Linao y presentó. Mi nombre es Márquez, un confidente cercano del emperador mágico. ¿Emperador mágico? Linao se quedó atónito y luego continuó. ¿Me estás buscando por algo? Sí. Márquez asintió. Así es, el emperador mágico tiene una tarea entre manos, designada para ser completada por el señor. Y Linao, por supuesto, por su seguridad, le pediré a un antiguo miembro de su Black Bull Bursting Group que lo acompañe. ¿Misión? ¿Y sigue siendo el designado? ¿Qué quiere hacer el emperador mágico? Linao pensó en secreto. ¿Persona designada para completar la tarea? Yormi comenzó a reflexionar, como la persona en la que más confiaba el emperador mágico, para ser honesto, no podía entender qué quería hacer el emperador mágico. Márquez continuó. Por supuesto, hay otros dos nuevos miembros de los caballeros designados. Veo. Linao respondió. Bueno, deja que el líder nocturno te arregle a alguien. Después de una hora, reúnanse en la puerta de la capital real. Si está bien, me iré primero. Después de que Márquez terminó de hablar, dio media vuelta y se fue. Uf. Yormi escupió un anillo de humo y luego habló. ¿Quién de ustedes está dispuesto a seguir a Linao para completar la tarea que tiene entre manos el emperador mágico? ¿Cuál es el contenido de la tarea? ¿Es una pelea? Rack se acercó emocionado a Yormi, agitó el puño y le preguntó. No lo sé, la cabeza de hongo tampoco lo dijo. No digas tonterías, date prisa, acércate a alguien y sigue a Linao para completar la tarea. Dijo Yormi un poco impaciente. Iré con Linao. Magna habló de repente. Bueno. Yemino pensó en eso y luego dijo. Está disperso, ¿qué hacer, por qué ir? Después de un rato, Linao y Magna caminaron hacia la puerta de la capital real. Cuando Linao llegó, descubrió que en la puerta había varias personas paradas, a saber, Youno, Márquez, hasta Yuna que Linao nunca había visto. Con cabello dorado, rasgos faciales delicados y delicados, se reía y se movía. Sobre sus hombros, la portadora lleva la misma capa que Yuno. Al parecer, ella también es miembro del grupo Amanecer Dorado. Sin embargo, lo que hizo que Linao sintiera un poco de curiosidad fue. ¿Qué pasa con los miembros de Asta? Después de un tiempo, Linao se acercó a ellos. Cuando Ashtar vio a Magna, se quejó. Todos ustedes tienen compañeros de equipo, pero yo no. Asta, no te preocupes, tú y su seguridad pueden quedar en manos de Magna. Dijo Márquez lentamente. Magna se sintió inmediatamente infeliz cuando escuchó esto y rápidamente dijo. ¿Estás bromeando? Quiero llevar a este grupo de recién llegados solo. Los caballeros en los que está Ashtar están demasiado ocupados y todos los miembros están de servicio. Tenga la seguridad de que la tarea no es difícil. Dijo Márquez lentamente. Magna frunció el ceño, enojada no. Entonces por favor, chicos. Dijo Márquez. Envuelto en nosotros. Hasta gritó emocionada. Emperador rugiente, realmente digno de su nombre.